Buenos días, para los que no me conocen, soy Vincenzo Inconipsky, profesora de carrera de diseño, estoy la bienvenida a este primer día de esta semana de seminarios en que convocamos a iniciar la celebración de los primeros 50 años de nuestra carrera. En estos primeros 50 años hemos construido una visión del diseño expresado en fundamentos, modo de enseñanza y obras. En este tiempo, los profundos cambios acontecidos en la sociedad nos arrojan a cuestionarnos nuevamente sobre las relaciones que en el diseño como disciplina hemos abordado. Para el día de hoy, nos preguntamos acerca de la formación y el oficio. Nos queremos preguntar acerca del sentido formativo actual del diseño nacido en esta escuela desde una visión poética en su profundo sentido creativo, el diseño es un arte, junto a una relación directa con la industria productiva en Chile. Queremos preguntarnos acerca de la formación creativa hoy en una escuela en donde sus profesores somos diseñadores, formados por artistas y arquitectos. Especialmente queremos preguntarnos sobre el ser creativo y la creatividad, paradigma en todos los niveles de la educación hoy. ¿A qué le llamamos ser creativos? ¿Qué significa hoy estudiar un oficio creativo? ¿Es transferirle esta creatividad? Para ello, tenemos dos invitados hoy, Rodrigo Ramírez y Vanessa Ciliero. Rodrigo Ramírez es diseñador gráfico formado en esta escuela, es Mastering Arts en Diseño de Información de la Universidad de Israel, Inglaterra. Ha sido investigador y profesor en la Escuela de Diseño de la Universidad Católica de Chile desde el año 2003. Fue director del diplomado en tipografía de dicha escuela, también director del Magister en Diseño Avanzado y fue profesor visitante en la Universidad Politécnica de Hong Kong y el Tonghi University de Hong Kong durante el 2017. Y este año asume como director de la Universidad Católica de la Escuela de Diseño. Vanessa Ciliero es diseñador industrial de nuestra escuela y doctor en diseño de la PUC-Río de Caneiro. Es docente del primer año de diseño, especialmente del taller de formación fundamento y forma, observación fundamento y forma, y también del taller en titulación desde el año 2010. En su tesis doctoral abordó el tema formativo en este ciclo inicial especialmente y en particular la metodología del taller para desarrollar las habilidades creativas. La dinámica de hoy consiste en escuchar las presentaciones de Rodrigo, de Vanessa, a continuación tendremos un café y posterior al café tendremos una ronda de preguntas. Para ello, durante el café les voy a solicitar que puedan por favor hacerme llegar sus preguntas para no perder tiempo en el paso del micrófono. Y si hay preguntas hacia el final que se vayan generando, obviamente me lo señalan y yo les doy la palabra. Le damos la bienvenida a Rodrigo. Gracias. Estoy seguro que se escucha porque yo admitiero que cuando se ocae el teléfono se ha escuchado, afortunadamente que no hice nada, ni nada. Bien, preparé una presentación muy corta, solo para hablarles de la experiencia. La verdad es que me gustaría mucho, siempre mi aspiración generar un diálogo a partir de lo que aquí voy a presentar. No es nada más que la experiencia animada justamente por estas preguntas, las que hacía recién Michel en la presentación, que de hecho las vuelvo a tocar hacia el final. Son dos palabras difíciles además, formarse y formarse en un oficio más todavía. Mi nombre es el señor Nicolón Iles, soy diseñador, como dijo Michel, ¿no es cierto?, me formé acá. Soy parte, soy compañero de Michel, fue compañero de Juan Carlos, fue compañero de Jelbert, compañero de Marcelo, perdón si se me olvidó algunos, bueno, estuvimos con varios otros que están aquí presentes hoy día. Entonces, para mí es un honor, después de todos estos años, volver a estar en este encuentro. Nos preguntamos, ¿no es cierto?, como decía Michel, acerca de la formación creativa. Esta es una imagen que acompañó el chico, ¿ya no?, sí. ¿La reconocen?, ¿está lo bien? Es un molde, un patrón de postura. Era una suerte de apiches desplegables que venían en las revistas de postura que uno podía comprar en cualquier kiosco. Y era una imagen que me llamaba mucho la atención desde el chico por su complejidad. Era algo que era imposible de entender. Era algo que no había estado aquí. ... de código, lleno de elementos, y uno tenía que empezar a meterse, empezar a observar, para poder reconocer qué era lo que podía haber ahí. Obviamente, nunca llegué a entenderlas, hasta probablemente hoy, en donde tuve que explicarlo alguna vez y tuve que empezar a contar. Cuando me encontré con elementos que yo hacía y que tenían que ver, se conectaban con esa primera inquietud del patrón de postura, de mi tía, mi tía Mercedes, que cosía, tenía hielo de revistas al lado de su máquina de coser. Cuando uno habla hoy día de visualización de datos, cuando uno habla hoy día de infografía, aquí tenemos unos precedentes históricos importantes. Muy bien diseñados, además, muy inteligentemente producidos. Son elementos que están impresos a dos colores, utilizan la superposición, le sacan mucho partido al tamaño pequeño en la tipografía, le sacan mucho partido a la sobreposición de colores, y eso es parte de ello. Entonces, hacerse una primera pregunta, yo me voy a ir repitiendo tres preguntas aquí. La primera es, ¿qué puedo reconocer? ¿Qué es lo que reconozco a partir de lo que veo? Cuando uno se forma en un oficio, hoy día, en mi época yo suelo decir, al ser una especie delirante, ¿no es cierto?, en la escuela en la cual trabajo hoy día. Suelo decir que yo vengo de una escuela donde, afortunadamente, nunca tuvimos métodos. O digamos, nosotros descubrimos nuestras propias formas de ver, entender, aplicar. Sin embargo, hoy día, estamos rodeados de métodos, y de alguna forma también se nos promete, la promesa de la educación superior y muchas veces, es que tú puedes encontrar, o desarrollar, o estudiar tu propio método. Por lo tanto, el oficio también se entiende como una cosa de, sigue estos pasos y lo lograrás. Y eso siempre me ha parecido una especie de mentira, que uno pueda asegurar que alguien va a diseñar algo solo por seguir pasos. Si no descubres, si no eres capaz de equivocarte, si no eres capaz de saltarte algunos pasos o volver atrás, probablemente, el método es solamente una receta de cocina. Es como alegar que yo soy un chef solo porque reconozco bien la parte de atrás, ¿no es cierto?, del paquete de tallerías. Entonces, hoy día estamos llenos de métodos que nos dicen que es importante observar. Yo sí sigo creyendo en la información del oficio, que probablemente observar, extraer información desde lo que uno ve, desde lo que uno conversa, desde lo que uno escucha, es una de las cosas más importantes del diseño. Identificar problemas, o sea, ponerse también en el lugar del otro, qué es lo que le está doliendo, qué es lo que está probablemente padeciendo. O cómo yo podría, al ponerme en el lugar del otro, de la otra, de los otros, probablemente también vivir algo de su situación, vivir a todos sus problemas. Y eso es antes del acto de enseñarnos, ¿cierto?, antes del acto de proponer soluciones. Si yo no tengo claro, si no me enamoré del problema, probablemente la solución podría ser repetir algo que ya existe. Y lo que me parece súper importante en este mundo de los métodos, tengo que decir también que igual yo creo en los métodos, es que es súper importante que uno logre testear y evaluar. Esa es una de las cosas que también nos diferencia muchas veces en el oficio del diseño. Somos capaces no solamente de empatizar con el otro, observar su situación, proponerle una solución, sino que nosotros volvemos, volvemos, volvemos a ver cómo le funciona, cómo le camina, qué es lo que no anda, qué es lo que no funciona, qué es lo que no se lee, qué es lo que no se entiende. Somos capaces también, ¿no es cierto?, en ese acto creativo, de echarnos para atrás y decir, o reconocer muchas veces, ¿no es cierto?, que nuestro súper mega acto creativo tal vez no lo es tanto, porque no le está haciendo sentido a los demás, no le está haciendo sentido a los demás. Entonces, testear y evaluar me parece también súper importante. Yo cuando llegué a la Escuela de Santiago, a la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, uno de los primeros trabajos que me tocó abordar, trabajo que era como parte investigación, parte desarrollo, hoy día también estamos llenos de etiquetas, ¿no es cierto?, para decir lo que nosotros hacemos. Esto no era docencia, era parte que yo hacía después de la docencia, tratar de demostrar también cómo nosotros pudiéramos hacer un aporte a la sociedad. Y nos tocó resolver, para el Ministerio de Vivienda, junto con el BICTUC, que es una oficina, una suerte de empresa interna que tiene la Universidad, ¿no es cierto?, que depende de la Facultad de Ingeniería, nos tocó desarrollar estos formularios de encuesta para, para el Ministerio de Vivienda, para lo que se llamaba en ese momento el Programa de Satisfacción Residencial. O sea, la primera vez en cerca de 40 años, el Estado volvía a preguntarle a las personas a quienes le había entregado una vivienda social, una casa, si ellos y ellas estaban satisfechos, no solamente con la construcción, no solamente con el tamaño de las ventanas, no solamente con si la vivienda era calentita, o que nada, o lo que fuese, sino que además les preguntaba sobre su entorno, sobre su barrio. Y eso era una cosa completamente novedosa para un organismo estatal como el Ministerio de Vivienda. Muchas veces el paradigma es cómo le vayan a preguntar, o sea, irán a estar súper agradecidos, si el Estado le está regalando una casa, o sea, uno está como cumpliendo un sueño en su vida. Y el discurso político tiene que ver con eso muchas veces, ¿cierto? Bueno, preguntarle al otro a veces tiene que ver con cómo también se siente. Y si efectivamente la persona podría decirme, entre toda su honestidad, oye, sabéis que en realidad lo que tengo es un barrio de cualquier edad. Lo que tengo probablemente era una promesa que al final nunca fue cumplida, en parte también porque yo mismo, nosotros mismos no lo cumplimos. Nosotros nos pusimos a diseñar, además, este formulario no era el primero que se diseñaba, ya llevaba unos cinco o seis años de desarrollo, pero tenía muchos problemas porque se había entendido que el formulario tenía solamente una dimensión cuantitativa, o sea, era una especie de castilla, ¿no es cierto?, en donde llegaba un encuestador y le ponía nota. Ya, de uno a siete, dígame cómo es el poste de su casa. De uno a siete, dígame cómo son las planchas siete de su casa. Pero nunca le había preguntado, nunca se había generado una distancia de diálogo al respecto. Por lo tanto, era súper interesante el desafío respecto a qué reconozco, aplicar un instrumento, pero qué me permite entender. Y aparte de las preguntas cuantitativas, por primera vez en un formulario para poder generar diálogo, yo les diría a los encuestados que pudiesen, por ejemplo, dibujar sus viviendas. Hagan un dibujo, hagan un monito de su casa. Y en ese monito, que probablemente va a estar mal hecho, que probablemente va a intimidarle porque, oiga, porque yo no dibujo, usted se supone que es el experto si es un encuestador. Pero dígame, ¿qué es lo que le molesta? ¿Dónde están los puntos que probablemente usted, a lo mejor en el diálogo, me podría indicar? O no también en el diálogo, sino que en la visualización. O sea, mostrar algo, en este caso, nos va a permitir verlo. Podríamos preguntarle, que nosotros le llamábamos preguntas señuelos, que eran preguntas que animan una conversación coloquial. Oiga, ¿cómo está el clima hoy día en su barrio? Y la gente decía, mira, está bien nublado, hace medio frío, y era como, no sé, ponerse a conversar en la esquina con esa persona. A la vez después, el equipo de YouTube volvió a hablar con nosotros y nos mostró los resultados que habían obtenido. Había levantado, no recuerdo ya a esta altura los porcentajes, pero había levantado un porcentaje importante de encuestas. Encuestas que todas las versiones anteriores. O sea, la gente quería hablar más a partir de este tipo de actividades. Que no era solamente interrogando, no era solamente aplicando un cuestionario, sino que era abrir una conversación. Eso es lo más que enseña la interacción que hay. O sea, no tiene que ver solamente con el diseño de AGE por el formulario, sino que tiene que ver, no es cierto, con cuál es la relación que yo puedo armar con el otro. Cuál es la conversación, cuál es el diálogo. Y en una conversación, yo no solamente te quiero pedir a ti, quién haré todos los datos en el menor tiempo posible, sino que también te doy el espacio para que tú me puedas decir, para que tú puedas escuchar. Un fenómeno que me llamó mucho la atención, y es que en estos formularios de encuestas, que además eran muy modestos, eran todos impresos en blanco y negro, se podían fotocopiar rápidamente, por lo tanto, si un encuestador se quedaba en collar, que a las ocho de la noche, sin encuestas, pudo ir a la fotocopiadora de la esquina, y sacar copias. Por lo tanto, seguir encuestando lo que había. Y una de las cosas que más me llevó la atención fue cómo disminuyó la tasa de confesiones, de personas que anotaban al regreso de la hoja, y le dejaron un recado al alcalde, le dejaron un recado al diputado, le dejaron un recado al presidente, muchas veces. Oiga, quiero decirle un par de cosas, usted que de tal vez nunca va a escuchar, y este es el único lugar en donde yo le puedo decir este par de cosas, que lo estoy diciendo de manera muy elegante, porque a veces leer esas confesiones era bien terrible. Y eso para los encuestadores había sido todo un cambio, un cambio de paradigma. Oiga, esa es la primera vez la gente no quiere anotar cosas atrás, no quiere mandarle un recado así como de lo apestado o de lo frustrado que se siente en su bar. Entonces, dos cosas. Nos permitió reconocer cosas, nos permitió entender cosas. Al año siguiente, en uno de los primeros proyectos de título que le tocó revisar en la escuela, la Paula Jaramillo llegó con este desafío. ¿Cómo podría hacer un mapa para que las personas que van a la escuela Santa Lucía, que queda ahí en el metro Manuel Montt? Se ha fijado que en el metro Santiago siempre le dice estación Manuel Montt. Bueno, entre otras razones, porque ahí está la escuela Santa Lucía, está la biblioteca de no-videntes. Lo que quería la Paula era poder desarrollar una herramienta visual, pero no visual, para poder orientar a esos no-videntes que pudiesen llegar a la escuela Santa Lucía, que pudiesen llegar además a la biblioteca de capacitado visual. Entonces, para ella fue súper heavy esto de estudiar, de desarrollar su proyecto de título en un ámbito que no era para nada el ámbito que ella había estudiado. O sea, era diseñar, proponer una solución para algo que era completamente fuera de sus cargos. Entonces, nuevamente la pregunta, ¿qué reconozco, qué me permite entender? ¿Cuántas personas lograron usar esta solución? Era una maqueta de cartón, se usó serigrafía PAF, que es serigrafía que se infla. Entonces, por lo tanto, imprimiendo serigrafías se podían hacer cambios. Era una producción bien artesanal, se produjeron unos 20 o 30 solamente estos mapas, puesto que también el grupo de usuarios era bien agotado. No era una solución masiva, no era algo que uno fuera a comprar a una lindería. Entonces, tipos de proyectos que iban abriendo los ojos y que te van permitiendo entender cómo vienen los desafíos. Loret, en el año 2006, increíble que haya pasado tanto tiempo, todavía lo conversábamos con ella, desarrolló estas etiquetas y estos set de símbolos para el etiquetado de productos con ciertos índices de sustentabilidad. En un contexto en donde la sustentabilidad era todavía una especie de extravagancia. Oye, qué curioso que alguien se preocupe de esto. Los diseñadores estábamos todos locos con la imagen corporativa, estábamos locos con articular, ¿no es cierto?, y ser, y lo que hemos sido hasta hoy día, y eso es un tema para dialogar largo y extenso, tal vez podríamos hacer otro seminario de árbitro en los tiempos venideros, sobre cómo los diseñadores hemos sido una suerte de brazo armado en la economía social del mercado. Y hemos llenado el mundo de packaging, y hemos llenado el mundo de tintas tóxicas, y hemos llenado el mundo de plásticos, solamente porque se supone que somos los que le damos forma a esos productos. Satisfacemos las necesidades de consumo del mercado. Hoy día uno reconoce cadenas, ¿no es cierto?, de tiendas basuritas. Tienen elementos que van en cuatro lucas, en 1990 también, y son preciosos. Quiero diez, porque además son tan baratos, y lleno el mundo de pequeñas basuras. La Loreta en ese momento, ¿no es cierto?, llegaba y me decía así que, me encantaría que cada producto tuviese esta suerte de índice, y que proponiese desde hacer una trazabilidad, desde quién lo produjo, qué materiales utilizó, qué decisiones de transporte tomó, qué decisiones de almacenamiento tomó, y de esa manera, ¿no es cierto?, si es un producto alimenticio, o es un aparato de consumo electrónico, puede hacer esa trazabilidad. Súper interesante. Súper adelantada también a su tiempo. Como decía, hace un par de semanas hablábamos con ella, han pasado más de diez años al respecto, y era súper interesante cómo esos proyectos, a veces en diseño, pueden adelantarse de manera bien dramática a su tiempo. Esa es una invitación, un llamado que me gustaría hacerles hoy día a ustedes, que es algo que yo suelo repetir. Traten de ponerse también en aquellos lugares, traten de no pensar tan cómodamente en aquellas cosas que hoy día la llevan, que están de moda. O sea, hoy día hacer diseño servicio, hoy día hacer diseño información, que yo me dedico a eso, probablemente no es tan novedoso. ¿Pero qué es lo que viene? ¿Qué vas a hacer tú en los próximos treinta años? ¿Cuál va a ser la disciplina que te va a diferenciar, o el enfoque que te va a diferenciar en los próximos treinta años, si es que te dedicas al diseño? Uno de los proyectos que más me ha marcado en mi vida profesional es éste. Me tocó estar ahí el año también, 2004, recién llegado a la escuela, recién conformado el equipo del departamento de estudios tipográficos, y entre otras cosas, de manera muy ingenua, creativamente ingenua, optimistamente ingenua. Dijimos, oye, pucha, en realidad en vez de hacer solamente el nuevo sistema de paradero y los nuevos colores de los buses de Santiago, ¿por qué no proponemos una experiencia completa para los pasajeros? ¿Por qué no desarrollamos, por ejemplo, una tipografía que las personas puedan ver mejor de lejos y puedan entender, no sé, que esto se transforme como una especie de código? Si uno hoy día va a Londres, o va, por ejemplo, a New York, puede ir a una tienda de souvenirs y comprarse una polera con el logo del metro de Londres. Nosotros siempre hemos echado la misma talla al respecto. Nadie se imagina yendo a comprar una polera de Metro Valparaíso o de Transantiago. Jamás. Sería como un estropajo. Pero nosotros teníamos esas aplicaciones de ¿por qué no convertir esto en un ícono de la ciudad? En un elemento que sea tan único que las personas sientan que es parte de su entorno, parte natural de su paisaje. Y esa es una aplicación, vuelvo a repetir la palabra, absolutamente ingenua. Porque no es que tú puedas definirlo. No depende solo de tu acto creativo. Depende de una serie de cosas. Y entre ellas, cuando digo, es uno de los proyectos que más me ha marcado, nos hemos dedicado cerca de 15 años de trabajar en este proyecto. Al final, es porque en este proyecto se repitan estas tres preguntas. Siempre. ¿Qué me permite reconocer? ¿Qué me permite entender? ¿Y qué decisiones me facilita a quien lo utiliza? Hoy día, el paradigma de información, no la clásica, el paradigma de la experiencia de los pasajeros del transporte público en Chile, ha cambiado gracias a este tipo de proyectos. Uno puede encontrar en ciudades como Alparaíso, en ciudades como Puerto Montt, en ciudades como Copiapó, en ciudades como Antofagasta o Montarena, sistemas de información a usuarios en donde la mirada del técnico, del ingeniero del transporte, no es solo sobre el color de los buses, no es solo sobre si el bus lleva un logo o no lleva un logo, es sobre la experiencia de información de los usuarios del transporte. Ya, espero que ahora que no hayan que extrañar, ustedes no se crecen a llegar conmigo. Entonces, aquí estas tres preguntas fundamentales que se lo lleven. ¿Cuándo? Cuando tenemos además una persona que quiere enfrentar esa situación. Y esta es una suerte de safari, de exploración, que a mí me ha tocado mucho hacer, lo hago siempre con gusto, me encanta hacer una especie de pequeño espía en la ciudad, con mi camarita fotográfica, tratando de observar cómo las personas utilizan la información de transporte público. Lo hago no solamente en Santiago, lo hago, lo he hecho en todas las ciudades en las cuales me ha tocado estar. Gracias. Con mi experiencia turística. Y esto es súper importante porque tiene que ver con el primer paso que les mencionaba antes. ¿Cómo yo podría, por ejemplo, tomar la observación como un primer insumo siempre de lo que yo puedo o puedo no hacer? Entonces, esta es una verificación que es súper, súper fundamental. Me imagino que la mayoría de los que están aquí hoy día están en un régimen de estudiantes, viven además, lamentablemente, y eso yo lo digo porque para nosotros se termina un pan de todos los días, en un régimen de transacciones. Yo, profesor, te doy un desafío, tu estudiante lo resuelves y yo te devuelvo una nota. Se supone que esa nota, si es buena, debía ser más o menos reflejar cómo te va a ir en el futuro. Y tal vez si tú vas a ganar dinero ejerciendo tu oficio en el futuro, va a ser, o deberías ser más o menos lo relativo a las notas que te sacaste. Y eso es un gran error. Es un gran error. Yo, desde el día de hoy, me pregunto, así como usted puede mirar a sus compañeros de al lado, ¿dónde están compañeros, compañeras de mi época que eran probablemente los mejores notas de su taller? ¿De nuestro taller? No sé, no sé qué están haciendo. Me llamo mucho la atención siempre. No sé si estarán haciendo estas mismas preguntas. En algún momento tal vez se desencantaron. Entendieron que estudiar diseño también requería varios sacrificios personales, requería, ¿no es cierto?, un proceso mental, preguntas muy profundas, constantes, sobre el otro que tal vez, o sea, no podría decir si alguien está dispuesto a hacérselo toda la vida. Me ha tocado, pues, participar en proyectos como este. Aquí lo que hicimos en toda Gran Bretaña fue renovar la tipografía y la simbología de las estaciones de tren, las estaciones ferroviarias. Esta fue una consultoría en la cual yo participé, como un anónimo diseñador tipográfico, cumpliendo un remitimiento del cliente que era bien, bien heavy. Quiera, diseñe lo que quiera, haga lo que quiera, pero que el usuario de la estación no lo nota. Que nunca sepa que le cambiamos la tipografía, que nunca sepa que le cambiamos los símbolos, y que igual le sea más sencillo encontrar su destino, que igual le sea más sencillo creerlo de lejos. Menuda exigencia. No era, además, yo que podía terminar eso. Afortunadamente trabajé con un equipo, o trabajé para un equipo, que eran Murcavos, Murcavos, son Murcavos, Stieber, una de las consultoras del mundo que probablemente lidera proyectos de este tipo, junto con Mixena, junto con Apply, y otros de las consultoras internacionales, y logramos hacerlo. Esto es la habilitación, ya que está funcionando desde el año 2012. Esta es una imagen del año pasado, que la robé por ahí en internet, me encantó, digamos, esto se testeó de manera profunda. Stieber arrendó una serie de bodegas en el sur de Londres, y les pagaba, no sé cómo, 10 lucas a personas que quisieran entrar a una especie de laberinto, así como una especie de mundo mágico, en donde les entregaban un desafío de encontrar la calle Everskull, una calle intentada, y las personas venían con el papelito y se tenían que encontrar con un letrero en estas cajas de cartón en este laberinto, y los que llegaban antes, me imagino que tenían algún premio, un llaveco, y los que se perdían, seguramente todavía están en esa bodega. Esto, además, es un gozo muy eterno, tengo que confesarlo. Yo, las pocas veces que me ha tocado estar en un Reino Unido de nuevo, en la estación que estoy, me gasto por lo menos una hora extra, solo para ir a sacar mi foto a los letreros, y ver cómo está funcionando las fuentes, ver si efectivamente se cumple la promesa, ver cómo se implementó el sistema, y ver también cuáles son los errores que uno podría solucionar. Las preguntas, o las preguntas, ¿no es cierto?, aunque el viejito cambia, siguen siendo las mismas. ¿Qué reconozco?, ¿qué le permite entender?, y ¿qué decisiones le facilita a estos usuarios? Desde hace dos años, yo vengo trabajando en este proyecto, que voy a aprovechar obviamente de hacerle propaganda. Se llama Gain, Icon para la Emergencia, Wenil, también le voy a llamar así. Gain, o Wenil, es una palabra que se llama Bungun, que significa el arte de la transformación, aquello que cambia, aquello que varía, pero también en la transculturación se traduce como símbolo. Los gemiles son esos símbolos escalonados que hay muchas veces en los mantos, y que pueden tener distintas interpretaciones dependiendo justamente de aquello que se está transformando. En este caso, solamente yo tomé el nombre para desarrollar este sistema de símbolos, que es Open Search, y que tú puedes descargar para poder desplegar información normalizada para antes, durante y después de una emergencia. Entonces, ahí está la propuesta, ahí está la visualización, pero nos preguntamos también acerca de cómo podríamos hacer para que las personas nos digan qué es lo que ellas realmente entienden y cómo le asignan el significado a cada uno de los símbolos. Ahí tenemos a la Francisca, que es una de las ayudantes originales del proyecto, entendiendo en condiciones de muy baja reproducción, hicimos unos stencils artesanales, cortados en routers, etc., y nos dimos cuenta inmediatamente de que estábamos frente a un problema que era tanto mayor que el solo hecho de proponer un nuevo lenguaje gráfico. O sea, estábamos enfrentándole a la persona al significado que probablemente no tenía. Nos empezamos a dar cuenta de que pudiéramos hacer muchas pruebas, probablemente si ustedes conocen el trabajo de José Duarte, visualizador de información de origen colombiano, que hace estos handmade visualization kits, empezamos a aplicar algunos de sus principios y nos dimos cuenta de que este era un proyecto que era casi como un proyecto que corría en paralelo al de los símbolos. Y en este caso empezamos a desarrollar talleres, este es un taller en el colegio de mi hija chica, la Antonia, en donde íbamos a trabajar con los niños y niñas y decían, oye, invéntense ustedes sus propios significados sobre la emergencia, conversemos sobre esta suerte de tabú cultural, no llames al terremoto, no llames a la ilusión. Eso es parte, tal vez, si a alguien se le ocurre hacer esto en la sobremesa el domingo, no acepto, tal vez esa va a ser la respuesta que va a recibir. Y en este caso nos dimos cuenta que jugando a inventar, a diseñar tus propios símbolos, tú podrías además generar, no probablemente la próxima señalización de emergencia para Cajón del Maico, pero sí podrías generar un punto de conversación, un punto de diálogo que de otra forma no habría existido. Este es el mismo taller el año pasado, en una conferencia en México, tenemos participantes de China, de Alemania, de Italia, de México mismo, 40 personas trabajando generando su propio significado. Dos de los grupos que estaban ahí, en el marco de esa conferencia, trabajaron con un escenario completamente fuera de la caja, que era día de muertos. Por lo tanto, su escenario de emergencia era escapar del zombi, tirar de agua vendita. O sea, por lejos fueron los que mejor lo pasaron, y fueron los que probablemente más dialogaron y más, ¿no es cierto?, dejaron su mente creativa al respecto de este tema. Hemos desarrollado también una serie de metodologías, o hemos aportado también una serie de metodologías que hoy día nos permiten testear online. Yo les invito a que lo hagan, que nos puedan ayudar con el desarrollo del proyecto. Tal como mis estudiantes del Politécnico de Concon, ¿no es cierto?, lo están haciendo en esta imagen de acá abajo. Se genera, además, hoy día, y esa es una posibilidad que uno tiene a la mano, un diálogo genuinamente intercultural, un diálogo genuinamente internacional, ¿no es cierto?, en donde las preguntas siguen siendo las mismas. Hoy día nosotros tenemos una suerte de índice de cada uno de estos símbolos, sabemos cuáles de ellos funcionan mejor y cuáles de ellos no. No inventamos la rueda en el índice de cada uno, sino que aplicamos una norma ISO. Esa es la metodología que ha tenido desarrollada, ¿no es cierto?, en el Instituto Internacional de Normalización, y nosotros la adoptamos para trabajar en este proyecto. Tenemos hoy día respuestas de cerca de 30 países. Tenemos una base de datos de 16.000 respuestas. O sea, estamos frente a un problema hoy día de Big Data, en donde tenemos que poder visualizar cómo se da y cómo podemos comparar la percepción de significado de riesgo en toda la zona del Cinturón de Fuego, el Pacífico, pero también en Pakistán, Hong Kong, obviamente, España, Italia, Nueva Zelanda, etc. Es sobratillado, ¿no es cierto?, que hoy día, y esto es una suerte de decisión política, que tomamos un grupo de profesores e investigadores de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, y es que si Chile quiere tener un tema en el cual puede ser potente en el mundo, ese tema debiera ser el diseño para la emergencia. Yo cada vez que me presento afuera les digo, hola, soy de Chile, probablemente conocen Chile por vino y terremotos. Yo vengo a hablar de los hombres. Marcelo Lago, alguna vez, ¿no es cierto?, del famoso rostro televisión hoy día, mencionó en una conferencia que el diseño para emergencia podría llegar a ser tal vez como el calmener de Chile, o sea, aquello que efectivamente marcaba la diferencia. Este es un proyecto de título también de la Pilar Molina, hace dos años atrás, que desarrolló de manera muy sencilla esta manera de etiquetar cajas de cartón para poder archivar y administrar todas las donaciones post-desastre en general, ¿no es cierto?, se suelen disfrazar de programas de televisión, se suelen disfrazar de cadena, de matinal, y probablemente son muy poco eficientes en cómo esa ayuda efectivamente llega. Si ustedes participaron alguna vez, yo tengo entendido que la escuela trabajó de manera activa, cuando ocurrieron los incendios de Valparaíso acá, probablemente se encontraron con desafíos de este tipo, que requerían de inteligencia, requerían de pensamiento proyectual para poder resolverlo. Otro proyecto que también nos revela las mismas preguntas, ¿se puede transcribir la creatividad? Bueno, hace unos años atrás recibimos un encargo para poder desarrollar o explorar una nueva tipografía para las carreteras de Chile. Es un tema que también hoy día aparece, y que de alguna forma dice, ah, los diseñadores hacen eso. Es un proyecto de innovación en lo público. De ahí venían las lucas para este proyecto. Entonces alguien dijo, innovación en lo público, ¿qué podríamos hacer? Un diseño del Ministerio de Carretera. Alguien, no sé cómo, se le ocurrió eso, nos llamó a nosotros. Dice, oye, ¿ustedes saben si podemos mejorar la experiencia de las personas manejando? Sí. Dice, Europa entero lo ha hecho durante los últimos 60 años, posterior a la Segunda Guerra Mundial. Todas las carreteras desde el Plan Marshall en adelante se construyeron en base a fondos e investigaciones que desarrollaron tipografías como DIN, como Transport, como la fuente holandesa y, últimamente, TURN. En Estados Unidos, por ejemplo, el paso de las carreteras de alta velocidad, que eran, ¿no es cierto?, tipografías que nosotros conocemos bien, como la Federal Highway, hoy día Clearview, daban la posibilidad de hacerlo. Países como Corea y Japón también tienen ese tipo de desarrollo. Y desarrollamos esta tipografía. Muy sencilla, muy poco tecnológica, aunque es digital. Los sistemas de Transcar, o sea, los Computer Able Design para transporte, todavía no admiten Open Type, todavía no admiten Postgre, todavía están en la época de True Type. Tuvimos que volver atrás de los manuales y diseñar una fuente de True Type, que era lo único que nos Transcar aguantaba. Es una fuente que no puede tener más allá de acentuaciones, un par de acentos, no puede tener ni siquiera piedaduras, no puede tener ni siquiera pares de kernel. O sea, es así de básica, pero también por lo mismo le tomamos la mano a esa elementalidad para poder desarrollar una solución que fuera lo más robusta posible. Una variante regular, una variante condensada, obviamente, si tenemos nombres tan largos como Pasos Fronterizos del Cardenal José Antonio Zamoré, por ejemplo, en algún lugar de Chile, tenemos que ser inteligentes para que esa disposición tipográfica no termine mediando todos los textos. Y lo que hicimos después, también a partir de un proyecto de título, en este caso la Victoria Gallardo, fue en el año 2014 salir a las carreteras a medir y poder establecer cuánto se veía la nueva tipografía en comparación a la anterior. Van a pasar 30 años y es por eso que probablemente ustedes, si se fijan, la próxima vez que conduzcan, la próxima vez que vayan, tal vez como acompañantes, piensen en la dualidad de letreros. Y eso va a ocurrir durante los próximos 30 años. No es llegar y cambiar todos los letreros de las carreteras, sino que un letrero de carreteras está pensado para durar en promedio 15 años. Por lo tanto, de aquí a que se termine de cambiar todo, va a pasar mucho tiempo y nosotros aprovechamos ese escenario también para poder medir y comparar cuáles se leían mejor. Entalábamos Google Pro, tuvimos el apoyo, en este caso, del Ministerio de Duras Públicas, de la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito para poder establecer y llegar a medir que, cada vez que los letreros tenían la fuente anterior, este era un descubrimiento completamente nuevo. No solamente la gente cuando leía por primera vez, no solamente no la ejecutaba, sino que la mayoría de las veces se equivocaba al de él. Yo estoy pidiendo a Logrosco, y sé que voy a Logrosco porque conozco y conozco la palabra, conozco el vocablo, tal vez no es problema. Pero con la experiencia de un turista, con la experiencia de una persona que maneja por primera vez, con la experiencia de cada uno de nosotros que va por primera vez a las telmas de Pulitama, por ejemplo. O sea, esa era la situación. Y cada vez que nosotros cambiábamos, hackeábamos el letrero y poníamos las fuentes nuevas, no solamente mejorábamos, sino que llegábamos al doble de la legibilidad a 150 metros de distancia, conduciendo a 70 kilómetros por hora. O sea, aquí sí teníamos un indicador, los señores del MOC, felices porque obviamente ellos habían puesto la plata, y ahí tú le estabas diciendo, sí, cuando le das su solución, es dos veces mejor que lo que usted tenía antes. No es sólo que usted la encuentre más bonita, o la encuentre más gruesa, o la encuentre más visible, sino que teníamos la evidencia científica, ¿no es cierto?, de que esto era lo que estaba funcionando. Entonces, la pregunta es, para poder ir cerrando, ¿es transferible la creatividad? Yo creo que sí. Yo creo que es súper importante hacerse preguntas como, ¿qué es lo que puedo reconocer?, ¿qué es lo que yo puedo ver?, ¿qué es lo que yo puedo entender?, ¿y qué es lo que yo podría aplicar de esos principios? Yo planteo varias cosas acá. Uno de ellos, que quiero como reiterar, repetir, que es muy propio de esta escuela, de un sello que nosotros tenemos probablemente en la formación de esta escuela, es la capacidad de extraer información desde lo que vemos, la capacidad de extraer información desde lo que podemos identificar, percibir, escuchar, sentir, observar. Hoy día, por ejemplo, proyectos de estudiantes. José Ureña, un estudiante de cuantos años en la escuela, está trabajando en este modelo de mapa open source para el metro de Santiago, para el transporte público de Santiago. Está aplicando, está haciendo su camino, pero se está haciendo exactamente las mismas preguntas en un mapa open source que cualquiera puede descargar en su celular, o puede descargar y puede imprimir. Hoy día, estudiar un oficio creativo no es tan sencillo, los métodos igual van a estar ahí. ¿Qué se visualiza?, ¿cuáles son los estímulos?, ¿cuál es la estructura que yo le doy a lo que hago?, ¿cuáles son las revelaciones que obtengo cuando logro entender?, ¿cuáles son los significados?, ¿cuál es la comprensión?, entender, por ejemplo, y aplicar disciplinas como la usabilidad para poder medir, para poder evaluar, para poder establecer, por ejemplo, la importancia que tiene como último kilómetro de lo que yo hago, ¿cómo yo facilito las decisiones?, ¿cómo yo facilito la acción?, ¿cómo yo diseño para que alguien finalmente haga algo con el mensaje que yo le entregue? Eso es súper importante. Ya queda fuera de la manifestación creativa, queda fuera de mi habilidad para poder haber generado un nuevo lenguaje o una presentación novedosa, es como yo también pasé al ámbito del desempeño, que era lo que les mostraba antes en el caso de las carreteras. Entonces, tal vez estudiar un oficio creativo hoy día para ustedes sea un proceso de transformación, pero el proceso de transformación no solamente en el slogan, no solamente en el lema, sino que en cómo ustedes también van cambiando su mente, cómo ustedes van poniéndose en el web del otro, cómo ustedes van proponiendo nuevas soluciones. Propongan cosas nuevas, apaguen Pinterest, apaguen Google Images, propongan cosas nuevas, transformarse a ustedes mismos. ¿A qué le llamamos hoy día a ser creativos? ¿Se acuerdan de esto? ¿Lo conocieron? Cuando fueron los incendios del 2014, vino un colectivo argentino que se llama Iconoclasistas y trabajó con las comunidades de Montedónico y de otros lugares más para producir esta infografía que fue muy distribuida en redes sociales que replicaba la infame pregunta, ¿no es cierto?, del alcalde de esa época. Yo la pregunta que me hice en ese momento dije, bueno, ¿por qué no está mi querida escuela de Valparaíso haciendo esto? En paralelo, Abril Sala, en su magíster, desarrolló este proyecto que se llama Barriorama. Barriorama es una red, un sitio, una plataforma que permite que comunidades, tu barrio, tu edificio, tu pasaje, tu quebrada, puedan organizarse y puedan generar también sus propias soluciones y puedan, por lo tanto, hacerlas visibles y entendibles en el lenguaje de los operadores políticos, en el lenguaje, ¿no es cierto?, de los servidores públicos, en el lenguaje de los municipales, etc. O sea, es aplicar, ¿no es cierto?, de nuevo estos mismos procesos y volver hacia atrás. Les agradezco su tiempo, espero que esta como larga mirada o disvariada mirada, ¿no es cierto?, les permite a ustedes hacerse preguntas y como decía al principio, me encantaría que después pudiésemos dialogar así que llevo abierto sus preguntas. Gracias. Gracias, Rodrigo. Como dije al principio, las preguntas las vamos a dejar para la etapa conversatoria, así que las pueden ir escribiendo el programa similar. Vamos a dar la palabra a Vanessa. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es un poco más conceptual con respecto a lo que presentó recién Rodrigo. Pero habla un poco, o sea, lo que queremos tratar, o lo que empezamos a tratar, cuando nos empezamos a juntar este grupo de profesores que arma esta primera jornada, es acerca, obviamente, de la formación de oficio, pero la quisimos abordar desde distintas preguntas o inquietudes acerca de esto que es la creatividad en el diseño. Ahora, el concepto de creatividad, quiero ir abordándolo dentro un poco, primero desde lo que postula la escuela, ¿verdad?, que es un oficio creativo y así lo nombra desde los inicios de la carrera, desde los inicios de la arquitectura y después, desde los inicios de los diseños de los años 70, por eso también la celebración en este seminario. Entonces, como rápidamente, quiero también como mostrarles un poco de dónde sale ese concepto sobre la creatividad a través del tiempo, ¿verdad? Hoy en día está un poco sobrevalorado el concepto de creatividad en cuanto a que es usado para todo. Todo puede ser creativo, todo puede tener ese grado como intención, ¿verdad? Pero no siempre se asocia a un sentido de ver por primera vez cosas, ¿verdad? Parece que algo que apareciera con algún cambio ya es creativo o ya tiene una intención por detrás. Bueno, si nos vamos a los conceptos como casi que de definición, uno puede decir que la creatividad está asociada con un concepto del crear, ¿verdad? No sé, cuando se dice Dios creó el cielo y la tierra, tiene un concepto asociado a lo divino o a lo humano cuando uno crea una industria o una obra artística, ¿verdad? O casi que es de poder, cuando se nombra a alguien, se crea a alguien, ¿verdad? Entonces, la palabra creatividad tiene, primero que nada, una relación con el crear, luego con la creación. Y vemos que en estos escenarios siempre es muy variable y tiene que ver con su contexto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a ir asociando a esta idea del diseño que se tiene hoy en día? Es lo que les voy a exponer a continuación. Pero sí tiene que ver con un ingenio, con un arte, con una empresaría. Las preguntas que nos van abriendo el tema de la creatividad son esas que se presentan ahí, que es cómo este concepto se va desarrollando, cómo va teniendo el significado que tiene hoy en día y cómo va apareciendo desde el artista al oficio del diseñador. Rápidamente, en Grecia, la primera noción que se tiene asociado a algo de la creación es con respecto al arte. Pero el arte era en un sentido mucho más amplio, donde colocaban en el mismo grupo lo que significaban las bellezas y los oficios manuales, que tenían que ver con esta producción que se realiza con destreza. Y ahí entraban todos los oficios, ¿verdad? Pero hasta entonces no había un concepto claro sobre la creación y el creador. Terné, más que nada, el concepto de arte en Grecia estaba asociado al concepto de terné, ¿verdad? Que es como la técnica. Lo que tiene o lo que se produce, normado, regido por ciertas reglas, las reglas de simetría, cómo se construye, cuáles son los cármenes que se van siguiendo, eso era el hacer. Pero también, dentro de todos estos ámbitos, había uno que era la instrucción, que era la poesía. La poesía que era solo dejada para los poetas. Y esta palabra que creo que ustedes han escuchado mucho, sobre todo en el aspecto de la poesía en la escuela. Esta poesía que nosotros decimos que es como traer por primera vez, es, en cierta medida, algo que se trae o que tiene una invención, que tiene una novedad, y que más adelante también lo van a ir desarrollando. Pero estos fueron los primeros que colocaban este concepto como el hacer desde la originalidad, con cierta libertad. No como los otros que tenían que seguir rigiéndose por estos conceptos clásicos, digamos. En Roma, después, el concepto de arte estaba asociado también con el concepto de arte, pero también los introdujeron que la creación era no solamente para los poetas, sino también para los artistas visuales. Ahora, cualquier tipo de creación que era más intelectual estaba enfocada a esta creación, en cuanto la creación del hacer estaba más definida para estas artes que eran solo manuales y que no encerraban el concepto de creación. Lo que sí empezó a aparecer fue que el concepto de creación empezó a tener una relación entre la imaginación y la inspiración. Y ahí se empieza a desenvolver un poco la idea de tener a este crear un poco más de libertad y no tanto como encajonado en estos un poco cánones que había que ir respetando para poder hacer. Más adelante, vemos que la creación tiene que ver con un sistema de nombrar lo que hace lo divino, ¿verdad? Como una fuerza superior que es la única que es capaz de crear, mientras que el hacer estaba determinado para los hombres. Los hombres podían hacer y la divinidad podía crear. Y ahí hay una distinción que tiene el periodo busteado en Roma, que es el hacer y el crear, ¿verdad? Más adelante podemos ver que el cambio que se produjo en los tiempos modernos fue que se empezó a tener cierta libertad de las personas, por lo que la comprensión de este individualismo y querer ser, de cierta manera, como generar estas individualidades, empezó a manifestarse en la comprensión que se tenía del arte y empezó a reformular esa palabra. Y acá es donde empieza la primera vez que el artista es el que inventa. y inventa no solamente imitando a lo que ve, sino que inventa desde algo que no hay. Y acá empezamos a ver que empieza a haber un cambio. La primera vez que se nombra el concepto propiamente tal como creatividad, ahora era crear, creación, hacer, es a través también para alumbrar lo que hacía un poeta. Entonces, y está todavía exclusivamente hacia lo que es la poesía. Ahora, este concepto fue cambiando también con el tiempo, se fue asociando a otros conceptos como el de la imaginación, ¿verdad? Pero también, si lo tomamos como adquirido del diseño su significado actual y la conexión que tiene con estos conceptos de creatividad, vemos que, como les fui nombrando, en la antigua Grecia había una diferencia entre la pistén y la técnica, ¿verdad? no se asociaban y estaban desermanadas. Más adelante, esto generó que se fueran separando estas nociones y acá vemos, por ejemplo, que fue un obstáculo para el desarrollo tecnológico mientras que aparece como la noción de la producción de objetos que en un primer momento estaba desarrollado en un sistema manual, ¿verdad? y que todo el hacer conducía al hacer, ¿verdad? Pero después hubo una época que empezó a la invención de la imprenta empezaron a haber una serie acción que introdujo las primeras nociones del diseño porque necesitaban entender que dentro del proceso de creación tenían que haber definidos ciertas etapas en las que se podían separar las nociones del hacer, ¿verdad? y empezar a construir un oficio destinado a ciertas partes de esta producción. Entonces, después con la revolución científica, lo que sucede es que se toma en consideración esta capacidad creativa que tiene el pensamiento de ponerse adelante un problema generar una hipótesis y a través de la experiencia corroborar. Y acá se logra al final la superación entre la técnica y la ciencia que antes estaban totalmente desarmadas. Cuando se empiezan a reconocer que estos conceptos empiezan a tener cierta relación empieza a tener una noción de que puede existir un diseñador haciéndose cargo de esta relación entre la técnica y la creación. ¿Cómo adquirido la palabra diseño y su significado actual? La palabra en sí se relaciona con los conceptos de arte y técnica, ¿verdad? la ciencia. Pero, más o menos, lo que hoy... Teníamos la demanda de los objetos, ¿verdad? En general. Y luego que había unos métodos artesanales que se ocupaban antes de la revolución industrial y luego los métodos de los procesos industriales que dieron pie a estos primeros requerimientos de estos oficios de definir al diseñador, entre comillas, para hacerse cargo de un cierto proceso productivo. Adrián Fortin describe este comienzo del inicio de los diseñadores como los que se hacían cargo de resolver ciertos problemas o darle cierta continuidad a este proceso que había en el proceso productivo. Ahora, el diseño trata un poco de cómo esta producción humana, ¿verdad?, se construye. Y ahí es donde aparece, por ejemplo, ya como oficio, hacerse cargo de los distintos talleres que aparecieron como en el ámbito más de la profesión. Y a través, por ejemplo, de la Bauhaus, que se destaca como la primera que oficia y un poco como que construye el concepto del diseñador. ¿En qué se unía lo artístico y lo técnico? Hoy en día, la concepción artística que se tiene de diseño es que ha unido estos campos del hacer y del pensar, ¿verdad? Dónde está esa proyección es donde se construye este hacer. Ahora, esta es como la parte que tenía como de este desarrollo del concepto mismo, pero sobre lo que trata esta escuela. En cierta manera, los alumnos que llegan a la escuela, ¿verdad?, vienen con ciertas habilidades que en un primer momento la escuela, cuando comienza, tiene una cierta como prueba de admisión en que filtraban o se hacían cargo de definir un cuerpo de estudiantes que iban o que tenían más desarrolladas ciertas habilidades como la del dibujo, por ejemplo. Entonces, esa primera prueba de selección ya definía un grupo de estudiantes con ciertas habilidades, ¿verdad? Pero hoy en día, el cuerpo de estudiantes que entran a la escuela viene con ciertas nociones de lo que se trata la escuela, de lo que se trata el diseño, pero no vienen con estas pruebas de selección. La escuela apuesta a que estas habilidades creativas se pueden desarrollar en una metodología de taller. Se pueden desarrollar con ciertos espacios de trabajo en la cual se puedan ir, no sé si ejercitando, pero sí abriendo en cada uno de ustedes el proceso creativo. El proceso creativo que tiene que ver con esta invención, con esta de traer de nuevo, con este traer por primera vez. Bueno, y como ya la mayoría de personas que están acá ya han pasado por ese primer semestre, podrán ver que este primer semestre que se llama una observación fundamental y forma tiene que ver con eso, con presentar la manera de atrapar este modo de ser, este modo creativo, que es a través de esta observación como base fundamental de este discurso que después va a explorar también de cada uno de ustedes de manera distinta y que cada uno va a ser capaz de construir en cuanto, no es el método, pero sí la forma en que van ordenando estos elementos propios de la producción de cada uno para poder construir, ¿verdad? Ahora, la escuela define que el oficio se declara como una habilidad o ingenio, un ingenio, llevando en su interior una estructura de ese lado. Esto es lo que se dijo en los fundamentos de la escuela, de la carrera de diseño. Dice de poder descubrir, de saber leer lo que nos rodea. Ahora, esta habilidad o ingenio es una cualidad que se tiene para desvelar los rasgos fundamentales de los gestos y actos que se desarrollan en nuestro entorno, o sea, a través de la observación, a través de la observación, de la abstracción y la esencia que es propuesta en la forma. Solo así se desarrolla un complemento del fundamento, acto y código. Con estos conceptos se logra articular un discurso acerca de lo que se podría ver en el entorno, lo que uno logra abstraer de lo que vio y finalmente proponer algo. Una forma que tiene un proceso de desarrollo, una forma final, que no necesariamente cierra el problema, sino de que de alguna manera trata de proponer la intención para desde ésta volver a preguntarse otra vez por lo que uno obre. Ahora bien, esto que les nombraba como la celada, tiene algo oculto o encubierto en lo que se puede ver o observar. Es una trampa que deja cierto misterio oculto, por lo que encontrarlo y hacerlo aparecer es ahí donde se descubre la esencia misma del objeto, acto y gesto. No es algo que se ve a simple vista, sino que el fin es la cualidad de la forma, no la cantidad de la forma. En el año 58, en uno de los fundamentos de la escuela, decía que quien ingresa a la facultad con este espíritu y su fuerza creativa no alcance a despertarse en llegar a los niveles de desarrollo que los planes de estudio exigen, habrá tenido una valiosa experiencia de haber conocido un ámbito de estudio y trabajo de estudio en el campo del arte. Cabe señalar que creemos que esta potencia creativa es una habilidad que se puede desarrollar y hacer resplandecer, ya que la condición humana es poética. Y la poiesis, de esta poiesis creativa que nombraba anteriormente, tiene que ver con la creación. Entonces podemos decir que todos tenemos una facultad que en alguna manera se tiene que desarrollar para poder crear una obra. Ahora sí, este desarrollo o generación de este crear es con un rigor, es con un rigor necesario para llegar a los niveles. También lo decían en Mojolinari, declaraba que cada ser humano es talentoso. Solamente hay que desarrollarlo, ¿verdad? Creo que la singularidad del estudio de esta escuela está basada en la metodología de enseñanza que está también marcada por el ámbito creativo. Los oficios tienen un borde en común que es la construcción del mundo, la visión poética, que marca un punto inaugural, propositivo desde la manera de abordarlos. Y esto habla del proceso creativo particular como lo hemos expuesto hoy día. Y esto podría llegar a nombrarse como la coiesis creativa del proyectar, entendido como el proceso desde el no ser al ser. Ahora, cabe dentro de esta manera de hacer taller que hemos ido consolidando de cierta manera a través del tiempo, que la potencia creativa que los alumnos traen y se amplía en la metodología del taller. Y no solamente en la clase del taller, sino que se construye un ámbito en donde el taller es el centro y concluyen otras asignaturas o actividades que van singularizando esta formación y desarrollando este aspecto colectivo que les he nombrado. Y claramente este ámbito particular y singular está articulado por la visión poética propia de la escuela y que lleva a postular que los oficios son un ámbito. Toda la manera entonces de hacer y de ser de la escuela está regido por esto. Las clases teóricas, las prácticas, las clases de un curso o de varios, las actividades, los actos, las celebraciones, celebraciones, celebraciones como las que tuvimos los fines de semana pasados en donde asisten toda la escuela, alumnos, profesores, exalumnos, familiares y amigos. Esta también es una manera que se coloca la manera de hacer del oficio expuesta para todos, donde cada taller se organiza, cada taller expone lo que hace y entre todos, entre este colectivo que les nombro, es el que se arma la manera de exponerse y verse lo que cada uno está haciendo, lo que cada taller está haciendo. y con eso quería cerrar la exposición de hoy. Gracias. Vamos a comenzar con la segunda parte de este primer día del seminario formación de oficio. Primero les quería agradecer por sus ponencias, con el libro Vanessa y voy a hacer las preguntas que me han hecho llegar. Comentar y preguntas. Esta es larga, así que concéntrense. Más que una pregunta tengo un comentario. Bastante. Dice, sobre la invitación final a proponer lo nuevo, ¿cierto? De ese transformarse. mayormente se exponen proyectos profesionales o bien de título, entendiéndonos como diseñadores o bien estudiantes ya transformados. ¿Cuánto de poesis tiene esa transformación? ¿Cuán preparado o todo lo contrario en blanco ha de estar un estudiante para lograrlo? ¿Qué tan enseñable es esa transformación? Finalmente, esta es como la pregunta clave, ¿cierto? Para la redundancia. ¿Cuál creen ustedes, voy a hacerla en plural, ¿cierto? ¿Cuál sería la clave para nosotros como profesores lograr la transformación de nuestros alumnos? ¿Y cuál sería la clave para nuestros alumnos lograr en ellos su propia transformación? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, 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 no. Es una pregunta difícil porque yo creo que engloba varias pequeñas preguntas. Una cosa me imagino que tiene que ver con cuán dispuesto está cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, para vivir esa transformación. Por ejemplo, uno lo que nota muchas veces es que como estudiante muchas veces estamos reacidos a equivocarnos, a aprender desde el error. Pero es obvio que uno al principio puede no hacerlo bien, y la práctica también tiene que darte una cierta confianza, una cierta manera de hacer las cosas, una aproximación, que a veces también en el hecho de practicar, repetir, ensayar, hacerlo bien, probablemente te da la posibilidad de hacerlo de nuevo, hacerlo como nuevamente. Yo decía antes, hablaba del ciclo transaccional, yo creo que trato de ser siempre muy crítico con eso, trato de pararme, y aquí hablo como docente de una escuela de diseño, trato de pararme no desde el hecho de que soy una figura de autoridad que luego califica, evalúa tu aprendizaje, sino que trato de hacerte ver también que es, en parte, tu responsabilidad aprender, es tu proceso, no voy a diseñar por ti. Una de las cosas que comentábamos abajo en el café, que me ha ganado este año una cierta polémica en mi escuela, es que estoy cuestionando fuertemente a los profesores de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica, respecto a trabajar en base a encargos, por ejemplo. O sea, deberíamos pasar por el encargos, deberíamos dejar de pensar que somos unos iluminados, y llegamos como con un problema, cual, no sé, no sé, porque eso también, de alguna forma, es proyectar, a veces, yo puedo proyectar intereses, puedo proyectar desafíos, puedo proyectar temas desafiantes, pero no tengo por qué proyectar mi forma de hacer las cosas. Probablemente tú te puedes pasar en modelos, puedes dejarte influenciar en un principio, pero también vivir esa transformación, me imagino, que implica generar tu propia forma de hacer. La verdad es que no sé si lo respondo. Como decía antes, es difícil porque son varias preguntas de alguna. Me gustaría solo reafirmar que esto de proponer lo nuevo, esto de transformarse, requiere también de un ejercicio largo, desgastante, y que uno a veces nota que no está muy dispuesto a hacerlo. Hay como un tema también de gratificación instantánea. Oye, ya, porque lo que me resulta lo libera, si para eso tengo computador, para eso tengo herramientas. Y a eso me dice, oye, pero aprende a mirar primero. Aprende a ver cómo se comportan los materiales, aprende, o observa, a propósito de lo que mencionaba antes, observa cómo se da la interacción entre las personas. O sea, tal vez lo que tú estás proponiendo no es lo que las personas necesitan en ese contexto, no es lo que las personas esperan en ese contexto. Un poco para también, o sea, comparto todo lo que dijiste como afirmando. Pero estas transformaciones yo creo que se tienen que dar en cada uno que entra a estudiar el oficio creativo del diseño, tiene que ver con este impulso interior que cada uno debiera tener. En ese sentido, cuando tú dices lo de no deberíamos funcionar como con encargos, concuerdo en el sentido de que hay que, el profesor se convierte, es una guía o un orientador dentro del proceso que cada cual tiene que hacer. Y los encargos van como enfocando un poco este proceso. Pero al final cada uno tiene que ir tomando o descubriendo la manera de ir haciendo en este proceso, ¿verdad? Y esta transformación que debiera surgir de cada cual, yo creo que nosotros les tratamos de dar ciertas pistas o esto que es como lo ideal, tratar de entusiasmarlos. ¿Cómo los entusiasmamos a ustedes para que este tiempo que pasan, que por lo menos son cuatro o cinco años, dedicados casi 100% que sería el ideal, cómo eso se motiva, cómo ustedes lo aprenden y lo toman y se encanta? Yo creo que parte del proceso del cambio curricular que se hizo desde el año pasado en la escuela apunta a eso, a separar estos ciclos disciplinares y en estos dos primeros años es encantarlos con ustedes con el oficio. Y el encantar, que es a través, que lo tratamos de hacer a través del taller, trata de abrirles la cabeza, trata de encantarlos con las actividades y ejercicios que hacemos para que cada uno empiece a buscar los intereses propios que los van a motivar también a ir tomando estos distintos caminos que cada uno va tomando, cómo se va armando ese currículum que cada uno quiere ir tomando, que a lo mejor claramente uno no tiene idea o no tiene mucha idea al principio, pero la idea es que lo vayan descubriendo en el desarrollo de sus talleres, de su depurso en la escuela. Ahora, cuando hablamos de esta manera de hacer, yo creo que responde también a una manera que cada uno tiene que ir como apropiándose, cada uno tiene que ir como tomando, en cierto sentido, como adaptando al propio hacer. Y desde ahí, obviamente después, cuando sea un profesional, quedarse, no solo quedarse con eso, sino que seguir para adelante. O sea, se les da una manera o unas herramientas para poder hacer y seguir desarrollándolas a través de su vida profesional. ¿Cómo volver ustedes mismos a reencantarse con el tema? Me faltó decir que esa pregunta viene de Alfred. Gracias. Pregunta de jefe para Rodrigo. Dice lo siguiente. Hay una cierta relación de amor y odio con el método, que tú la declaras, ¿cierto? Dice que se vuelve más crítica cuando hablas de la formación en el taller, que nombra como una suma de transacciones. Ah, haciendo referencia a eso, ahora. En el cargo del proyecto, finalmente una nota. ¿Qué otros caminos más abiertos y menos metodológicos ves que se abren para hacer florecer la creatividad en el otro? Y con eso le explico a Vanessa, ya que ella dice que el taller tiene una metodología. Es como que nosotros vamos hacia otro lado, al parecer. Es como escatas que en la escuela no teníamos métodos, y nosotros ahora relevamos de alguna manera ese método como importante para nuestros alumnos hoy. Ya, muchas gracias, jefe, por la pregunta. Es también probablemente una de las preguntas que anima, no sé, gran parte de la presentación que hacía antes, o sea, dualidad. Porque en realidad lo que intento decir no es que sea malo el método por sí mismo, o un método de notificar las cosas. Lo que a veces resulta ser una amenaza, a mi juicio, es que hay quienes entienden que el método es una manera de hacer mejores proyectos, o de volverse más creativos. Y eso me genera dudas. Yo aquí, de nuevo, no quiero aceptar gente en condenar los métodos, yo también los uso, también los aplico. Me sirve mucho para generar justamente esta discusión, a veces discusiones muy ricas, al interior de un taller o al interior de un curso. Yo, por ejemplo, suelo hacer la analogía o la presentación versus métodos que yo les llamo anodinos. Por ejemplo, empatizar, proponer, testear. Ya, es un método anodino. O sea, yo podría hacer un queque y aplicar el mismo método. Versus otros métodos que pueden ser un poco más desafiantes. Como, por ejemplo, qué tipo de instrumentos tú podrías utilizar para evaluar una propuesta. Qué tipo de métodos tú podrías utilizar para medir la legibilidad, por ejemplo, de una señal de carretera. A propósito de alguien también que me lo preguntaba. Dicemos, oye, pero, ¿ustedes aplicaron metodologías, me imagino, para evaluar las señales de carretera? Evidentemente. O sea, aquí en media hora de presentación hay que pasar por la fotito nomás. Hay que mostrar lo que uno logró. Pero ahí está lleno de pequeños también instrumentos metodológicos que nos ayudan. El mundo, de hecho, yo creo que la modernidad, en gran parte, o la tecné, ¿no es cierto?, se ha construido a partir de cómo normalizamos, cómo sistematizamos ese conocimiento, ¿no es cierto?, para poder aplicarlo en muchos ámbitos. Entonces, eso es una primera aclaración, una primera manera, Gerber, de responder la pregunta. No es que esconder los métodos. Tú lo dijiste, es una relación casi de amor-odio, no sé si tan dramática, pero sí, tal vez, de duda, de decirle que sí es que en realidad, y es parte, tal vez, de lo que uno aprende a veces en la escuela, en esta escuela, o en mi caso aprendí en la escuela, es a discutir, y a mirar también las cosas desde múltiples ángulos y de esa forma también a lo mejor pensar, ¿por qué no lo podríamos hacer distinto? ¿Por qué no podríamos hackear este método, o hackear estos pasos, para poder producir algo que hasta ahora no ha sido? Yo, eso lo tengo siempre como un recuerdo, un sello también de formación de los talleres, de los cursos de la escuela, donde uno efectivamente, al final, tú lo hacías, Michel, se hacía, de alguna forma, su propia secuencia de pasos, para no volver a repetir la palabra de metodología, tu propia secuencia de pasos. En algunos casos te dabas cuenta también de que te daba resultado, podías aprobar los talleres, o podías lograr alcanzar algo en menos tiempo, pero tal vez no era una receta de vida, no era que yo me fui de esta escuela y me fui aplicando siempre la misma secuencia de pasos. Y yo creo que también eso es parte de ello, que uno a lo mejor lo que va entendiendo es que esos pasos pueden crecer, pueden achicarse, por lo tanto pueden hacerse más largos, más cortos, dependiendo del contexto. Y aquí vuelvo sobre un tema central de mi presentación, y es que uno, tal vez, si lo puede reducir a un proceso esencial, es observar, y ponerse en el lugar del otro, ponerse en el lugar de nosotros, para poder entender primero que todo, enamorarse del problema, y entender qué es lo que nosotros quisiéramos después proponerlo, y que ojalá sea lo más novedoso, lo más creativo, lo más poético posible, en el sentido de lo que decía Báez. Un poco como esta palabra de la metodología, yo creo que sí, es como una estructura, a lo mejor lo metodológico, lo nombro más como una estructura, que tenemos en el taller, pero como saben, o sea, es una estructura, pero no es siempre igual. Tiene una estructura, a lo mejor de los encargos que se dan, de correcciones, de la estructura del mismo taller, que a lo mejor siempre tenemos algo que tratamos de abrir, pero en sí, la materia que hay por detrás, o la manera en que se tratan los temas, siempre es difícil, cambia, como casi que año a año. Entonces, el método en sí, es una estructura, más que una metodología estricta a seguir, sino que, como dijo Rodrigo, también es una metodología que uno va adaptando, a también, esto que hablábamos del sentido del taller colectivo, que al final, no es el profesor, el que arma y estructura la clase, sin los alumnos, y sin, en realidad, esto que traen cada uno de ustedes. Por eso es tan importante esto del, vuelvo como a relevarlo, lo del encantamiento que tienen que tener, porque sin esa iniciativa propia, y el desarrollo de las materias que traen ustedes, el taller no se puede armar, porque no es una cátedra, sino que funciona como taller. En ese sentido, lo que traen ustedes, es lo que va armando el taller, y la metodología que se usa, vuelvo a decir, es como la estructura que se va adaptando, a lo que ese taller va proponiendo, va trayendo, y el profesor al final, es como el que da el rumbo al taller. Gracias. ¿Sí? ¿Tiene que comentar? ¿Todo? 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 No, 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 tenemos tiempo, tenemos tiempo. ¿Todo? El... Claro, esta relación método-no-método, es como el método siempre está, pero lo que uno a veces, o lo que hay, Porque hay que aprender a distinguir, es como creo que si el método está a la entrada o está en el desarrollo de un proyecto. Como resultante. O sea, como que guía el proceso. Y creo que ahí es donde, o sea, quizás la diferencia de esta escuela es que aboga porque entrar a un proyecto no sea a través de un método. Pero sí es válido el desarrollo, o sea, es válido la fase de desarrollo de un proyecto porque si no, no tienes como guiarte. Y después, porque también aquí hay un tema que entiendo la pregunta primera, está ligado como a la madurez. Porque si hay una persona, la madurez, la experiencia, ahí está el tema de lo que hizo. O sea, hay un punto en el cual uno se puede liberar de alguna manera de los métodos porque ya tiene un bagaje suficiente como para cuestionarlos. O está incorporado. Claro, o está incorporado el propio o puede cuestionar los que vienen desde fuera. Entonces, igual es, no es una oposición, sino es un diálogo permanente. También uno podría decir que es muy interesante también la subversión a los métodos. Que ya es cuando uno precisamente hace una operación interna de negar el método, pero porque hay una cosa por debajo que es mucho más fuerte y más potente que el método. Pero esa potencia tiene que aparecer. Si no está como dentro de uno, no llega por nada. Es como que hay una liberación necesaria que es una cosa como casi del ser. Y es que está en cada persona. Creo que ahí hay... O sea, cuando uno trata de estos temas, creo, de formación a nivel universitario, masivos. O sea, si la única manera de abordar la formación masiva es con métodos. O sea, no es la única, sino que es la que el sistema propone porque, en el fondo, con eso tiene gobernanza sobre todo lo que implica un sistema universitario. Pero si no, si son sistemas, o sea, estamos en una cosa enorme masiva, que es más bien particularizada, como a lo mejor se aproxima más de esta escuela, uno puede hacer lujo, pero no digo mal, sino que lo digo que hay que saber reconocer esa oportunidad de que estamos casi cara a cara con las personas. Por lo tanto, casi podemos incentivar a que el método se desarrolle, o sea, que el método esté a un lado, no sea protagonista y la persona entre lleno con toda la libertad del mundo. Ahora, igual, y con este semino y comentario, es que a veces uno encuentra, en mi experiencia como profesor, el primer año sobre todo, se encuentra que a veces uno tiene que decir, sí, ¿sabes qué? Todo un método, porque si no hay una dispersión que genera ansiedad, angustia y todos los males psicológicos que están ligados a la supuesta incapacidad de seguir adelante con una idea, con llevar adelante una idea propia. Entonces, es muy fuerte esta cosa de encontrarse con lo propio, con el propio discurso, las propias ideas, etc. Entonces, ahí es como que uno puede hacer la, como quien dice, usar el comodín, y ahí tenemos que se vincular con la obra, con la obra de la experiencia. O sea, lo hice una, dos veces y me puedo dar cuenta y luego puedo liberar la meta. Y estamos hablando de distintas escalas, o sea, un proyecto largo o una cosa, a veces, muy bien o tal, como, ya lo sabemos, casi, casi doméstica y que está en la mayoría. O sea, hay gente que se cuesta los dedos con los bichillos en cartonero y por qué no siguen un método. Entonces, por eso, no es, no es sí o no el método. Yo creo que hay un diálogo y la oportunidad, pero no se había. Gracias. 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 Quiero insistir en el punto porque me siento como defendiendo el método en el sentido de la forma que construimos la experiencia en el taller, entonces, o queriendo poner en tensión el encargo, la idea de encargar. Y habría que distinguir aquí dos cosas. Una, que es plantear un desafío y decir, ¿qué es lo que valdría la pena hacer? Plantearlo como una imagen no definida y que cada uno interpreta. Por lo tanto, en el espacio de interpretación está la libertad y ahí está la variación que tiene cada uno. Lo que le sustraerías como profesor sería la capacidad de decidir qué es lo que hay que hacer. Y por otro lado, lo que dice Juan Carlos es que decide lo que hay que hacer, que son dos momentos distintos de la formación. Y también dentro del proceso, o sea, en la gran escala de todos los años que duran la carrera de diseño, digamos, hay ocasiones, pienso, donde es bueno decirle lo que hay que hacer como un desafío, como una imagen, a perseguir como una otopía que se interpreta, que cada uno no interpreta. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de las travesías, que no hemos hablado, se trata de construir en común. Entonces, es difícil administrar toda esa divergencia cuando se quiere construir algo de todo. Y también es una experiencia que en este momento no sé cómo pensarla de otra forma. No sé si puedes pensar de otra forma, de todas maneras, puedes saberlo. Me ponen aprietos, me ponen aprietos, me ponen aprietos de eliminar el interno, si dejo. Otra pregunta. Caterinex pregunta lo siguiente. ¿Cuál es el rol de la amnibuidad en la formación del diseño? ¿Cómo enseñamos para contextos ambivos y complejos? En la escala del diseño, ¿cierto? Voy a sumar esto a la conversación que se ha ido generando. No es mi intención, aunque siempre tenemos una escala de tiempo acotada, hay una presentación, las imágenes, así como las palabras, lo que uno haya proyectado genera realidad. Entonces, eso también implica que uno toma una posición. Yo defiendo algo o yo reniego de ese algo. Pero yo quiero volver a decir que no es tan sencillo. Es como la declaración que uno podría hacer en el taller. Yo lo hago, por ejemplo, cuando trabajo con mi estudiante en un taller de pictograma, que lo suelo hacer. Y les digo, aprendan en el desarrollo de pictograma a sistematizar la forma, a por lo tanto entender cuáles son las reglas. Ese es un método, probablemente uno de los métodos esenciales. Pero aprendan también a aprender y apagar la grilla. Entonces, por ejemplo, eso ya es un cuestionamiento a esa metodología esencial. Y uno de aquí también tenemos que considerar que el diseño, tal vez, se ha transformado en un espacio disciplinar bien híbrido. Porque si uno mira para el lado, para el lado disciplinarmente, probablemente si estuviéramos hablando de este arquitecto, no nos estaríamos haciendo estas preguntas. O sea, un arquitecto probablemente no tiene método. Y no sé si hay escuelas de arquitectura que se conozcan por el método de esta escuela. O sea, entonces, nos acercamos a la escuela de ingeniería y la pregunta que nos hacen siempre los ingenieros que toman curso en nuestra escuela es oye, pero espérate, ¿y en esta escuela cuál es el método? Entonces, como que parece que tenemos que tener método y a veces parece que no. Entonces, en una escuela de arte, tal vez, tampoco podríamos tener método. Pero los diseñadores no son artistas, ni son ingenieros, ni son arquitectos. Son diseñadores. Entonces, estamos en un espacio, a lo mejor disciplinar, más bien híbrido. Yo creo, para ponerle como también, para poder sellar ciertos términos, ciertos conceptos, que aquí una de las cosas importantes de esta discusión de hoy, formación y oficio, es que al final el oficio es para nosotros como una especie de garantía, que hay un saber hacer, que nosotros vamos ganando, vamos practicando, vamos entendiéndolo cada uno de una manera particular y que de alguna forma la gente permite, no sé, prender y apagar la guía. O sea, entender que a veces yo puedo seguir una secuencia de pasos y otras veces a lo mejor me salto algunos pasos o algunos no los hago. Entonces, quiero relevar el valor del oficio, ese saber hacer, como decías, en esa especie de base formativa que uno desarrolla tal vez en el taller. Y concuerdo también con lo que dice Juan Carlos, de hecho me inspira mucho Juan Carlos respecto a que ya lo, finalmente un método es una manera de sistematizar la docencia masiva. O sea, ya no tenemos el taller botega, renacentista, con dos aprendices, tenemos talleres con 40 personas. Entonces, tal vez la única manera de sistematizar ese diálogo es a través de una serie de pasos que sean para todos iguales. Entonces, claro, estoy de acuerdo con eso también. Cuando yo planteo, por ejemplo, lo del encargo, es de alguna manera también para poder tirarle una chispa, digamos, a la discusión. Pero también es cierto que cuando tenemos que evaluar, tenemos que ponernos de acuerdo en una rúbrica de evaluaciones. Y eso también es una metodología que a veces es bien siniestra. Claro, tenemos que preocuparte de que todos entiendan qué significa lo que nosotros estamos pidiendo en nuestra pública. Yo no sé si será una manera de responder la pregunta que se hacía recién, pero me quiero acercar también como a ciertos valores que tal vez son más atemporales. de un buen proyecto. Y es, por ejemplo, que el valor del proceso esté en la experimentación. Eso no lo debemos perder nunca. Es más que perdamos, apagamos los métodos, ¿no es cierto? Experimentar. Es una de las cosas que nosotros sí no debemos perder esta masa. La capacidad, la posibilidad de probar cosas nuevas. Equivocarnos, tal vez, muchas veces antes de llegar a una solución final. Nosotros también, que me imagino que es atemporal, es el rigor. O sea, las cosas no me resultan en la primera. O no me resultan, tal vez, no sé, no puedo tener unos sentados instantáneos, sino, de otra forma, a lo mejor, la formación en diseño no tendría sentido. Entonces, tratando en vez de escapar, estoy tirando la pelota para afuera, no sé, para afuera de la cancha, para poder decir, tal vez, o sea, pongamos los recuerdos en qué cosas a nosotros sí nos estimulan para poder vivir un proceso de transformación. Tal vez ustedes están aquí, y le hablo a los estudiantes, porque quieren sostener una formación rigurosa, quieren aprender a desarrollarse como diseñadores, y eso no es gratuito, no es sencillo, no es cómodo. Tienen que tener, probablemente, un proceso riguroso, en donde la experimentación, independiente de que apliquemos un método A, B, o no apliquemos un método, debiese estar siempre presente. Bueno, porque, además de la pregunta que tengo, que ya ha sido un poco respondida, yo creo que, a lo mejor, el método que tiene en nuestra configuración lo pasa demasiado formal. Yo pienso que esta escuela, todo lo que estamos hablando, de un método, que es un método poderosísimo. El método no se caracteriza por la cantidad de pasos, yo creo que el método, mientras menos pasos tenga, más perfecto es, o sea, el método que yo conozco es escuela, con el cual yo funciono, que es observación, desarrollo, obra. Es un método, y es una cosa poderosa. Conozco escuela, y yo he participado de otra escuela, en que encargo obra. Es lo mismo, ya hay una obra, ya hay un efecto. Pero, pero, los indicadores de deficiencia, que era la pregunta, lo que yo conozco con tu, en el café, es lo diferente. Mi pregunta era, ¿qué participación dentro de tu cosmogonía profesional, digamos, entre todo tu universo, tiene el indicador de deficiencia como una herramienta en sí misma? Porque yo lo que veía en tu exposición, y que hay muchísimo desarrollo, nosotros trabajábamos, cuando éramos más jóvenes, juntos, hicimos muchas cosas, y teníamos, teníamos, nos desarrollábamos procesos y métodos de los cuales nunca hablamos, pero eran tan explícitos, eran tan tácitos, en que, la eficiencia era brutal. Hacíamos unos libros en tres meses, en una hidroganza que han volado en un medio. ¿Se fijan? Es porque se desarrollaba un mapa, de tres pasos. Muchas veces, yo le llamaba al documento esqueleto, porque es una cuestión, mira, vamos a esta línea, tenemos estos puntos, y pase lo que pase, venga lo que venga. Si mañana hay un terremoto, el libro ya está hecho. O sea, los primeros 15 días ya tenemos algo. Si mañana, no sé, uno o dos se mueren, no importa. Tenemos obras. Porque había, lo que yo llamaba en Indicadores de Ciencias, necesitamos un mapa, en el que, donde estemos situados, sabemos que estamos situados, y tenemos, y tenemos limitación. Pero a mí lo que me sorprende, es que, en la exposición de Hugo, siento que el concepto de indicadores de eficiencia, está depurado a nivel cuantitativo, ya cuando yo veo que estamos fotografiándolo, a mis camineros, ¿no es cierto?, y a qué distancia se ve mejor, y eso ya. No quiero que me diga como sea, sino que tiene nivel de incidencia, en tu propio oficio, que tiene establecer dentro de tu trabajo, los indicadores de eficiencia. Yo siento que entre la observación y la obra, hay dos, dos avenidas, más o menos principales, que es la de la eficiencia, la del diseño, y la del error, que no son exigentes, una se alimenta de la otra, una es la grilla, y otra es el proceso, hay momentos en que apagamos la grilla, y nos volamos, y empezamos a pintar todo de rojo, ¿no es cierto?, de remoto, volvamos la grilla, ¿no es cierto?, si estuvieramos, orientémoslo de nuevo, y veamos lo que estamos haciendo, y volvamos de nuevo, siempre que estemos con la realidad, el marxilano, o sea, ese diálogo, esa no-comunión, ese binomio entre lo castesiano, y lo mágico, es el método, y el método que, por lo menos, muchos aplicamos, el concepto de pluralidad, y el concepto de pluralidad, y el concepto de pluralidad, ¿cómo es la capilla?, ¿cómo es el espacio participativo, que tienen todos los parámetros, de un que trata de diseño, respecto a lo indicador de eficiencia?, porque al final, eso, es lo que, convierte el diseño industrial, en industrial. Lo otro termina siendo, el volado, que es fundamental, a ver, si, esa parte, yo creo que, se aplica más, para los últimos años, ¿verdad?, en el ciclo de la formación, ahora, siempre, yo creo que estos niveles, como de logro, tienen que ser, de alguna manera, validados, porque uno, siempre está respondiendo, o en un futuro profesional responde, por ejemplo, a un organismo en el cual necesita datos, si no, no están las pláticas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que se abre en un principio, yo creo que es una parte más creativa, más abriente, pero después, claramente, hay que aplicarle estos conceptos de validación para poder, al final, tener un producto. Ahora, también viene dado por el contexto en que está inserto en un proyecto, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, hay una parte que hay que validar, sí o sí. Ahora, ¿cómo se valida o a qué responde esa validación? Yo creo que depende mucho del contexto en que está inserto. Gracias, Vanessa. Yo creo que, más allá del acto creativo, o sea, del hecho de hacer esto porque se me ocurrió y porque, no sé, es probablemente la mejor respuesta que puedo dar, o la mejor, digamos, manifestación que puedo hacer. Hay una curiosidad que siempre me llamó la atención, probablemente Michelle se acuerde, porque lo hablábamos mucho cuando acabamos el taller junto, acerca de cuál de estas tipografías es la más legible y por qué, o cuál de estas se ve de más lejos, no sé. Entonces, esa curiosidad lleva, también, a pasar, a mirar más allá del acto creativo y empezar a tratar de entender cómo se manifiesta, cómo se desempeña, digamos, no sé, lo que uno dice. Entonces, claro, uno empieza como a pulir ciertas maneras de poder medirlo. Y después tú te das cuenta que, sobre todo en el ámbito académico, y hay una cierta experimentación también ahí, el guarismo, el dato duro, digamos, la información cuantitativa, te da cierto poder que la argumentación no te da. Entonces uno también pasa del fundamento de la construcción retórica a una cosa que es binaria, blanco-negro. Uno dice, mira, más del 50%, menos del 50%, y eso a veces zanja discusiones que de otra manera serían, ¿no es cierto?, muy profundas. A mí por eso me gusta mucho mostrar, cuando muestro el ejemplo del Ruta CL, me gusta mostrar ese número, 81.3%. Da lo mismo. O sea, es un número, pero es, no, es una evidencia, es un guarismo, ¿no es cierto? Yo siempre insistí mucho al conocer, sobre todo, de que ojalá este testeo lo hiciera en Magallán, en Atacama, de noche, de día, con nieve, con niebla, un poco también para poder tener todavía más poder, digamos, más evidencia. Nunca lo logramos hacer, porque no había plata. No hemos hablado de ese tema hasta aquí ahora. Pero es una manera de responder el tema sobre eso. O sea, en el fondo, ¿cómo a veces pasar del acto creativo, no acepto de la cosa que podría ser arbitraria, que podría ser, porque si no va, a una cosa en la cual yo, no sé, le pongo un dato, le pongo una evidencia. Con eso también me aprovecho de prevenir de antemano, no estoy diciendo que todas las cosas que hagamos sean con evidencia. Muchas veces generar probablemente verificaciones o validaciones cualitativas es todavía más difícil que generar un dato, que hacer una encuesta. Siguiente pregunta. Dice así, María José Iglesias. Para Tuco, para Rodríguez. En tu presentación mencionaste que el diseño ha sido cómplice de la sociedad de consumo con todo lo que ella involucra. Entendiendo que el ámbito universitario es un espacio formativo que no se permite solo a las metodologías y el oficio y que permite en tanto la observación, la reflexión, la crítica y la creación. Creo que hoy es importante preguntarse cuáles son las temáticas que nos sirven de pretexto para formar el diseño. ¿Cuáles crees que son los temas que deberían abordar las escuelas de diseño pensando en la relevancia del ejercicio profesional en la sociedad dentro de cinco a diez años? La solada. Sí, creo que hay un par de temas al respecto. Uno es que ojalá en la escuela de diseño nos cuestionemos sobre el uso de materiales que uno solo usa. Cuando nosotros manifestamos de nuevo un encargo, un desafío de profesor y de estudiantes en un taller, en un espacio formativo, ¿cuántas de las decisiones que le estamos haciendo tomar a ustedes pasan por un material de un solo uso? Muchas. O probablemente todas. Las maquetas, los productivos nacen, viven con ustedes dos semanas que están preparando su entrega o una semana y mueren después de la nota. Con los productos finales pasa exactamente lo mismo. Uno va, compra, satisface su necesidad de consumo y después todo desaparece, ¿no es cierto?, en el papelero, en el papelero. Es un tema que a mí me parece bien fundamental y muy concreto. Ojalá nos cuestionáramos sobre cómo nos relacionamos con el mundo material. Otro tema que me parece bien fundamental es la experimentación, por ejemplo, con materiales que hoy día son medios de noctados porque tenemos una visión a veces también como muy arraigada, muy colonializada, por decirlo. entendemos que el plástico o ciertas maderas o los metales pueden ser como materiales más nobles, entre comillas, que, no sé, materiales vegetales, fibras, textiles, algodones, el mismo papel y muchas veces el papel desde el punto de vista del diseño se entienden como material de prueba. Los libros hacen en papel, yo lo sé, pero también muchas veces el papel y el cartón son materiales que no tienen la nobleza de un packaging plástico. Entonces, uno hace una prueba en papel muy sustentable para después hacer un producto final. Entonces, yo creo que hay desafíos que son importantes como manera de responder. Yo creo que uno también es que ojalá nosotros podamos, así como antes yo cuestionaba el encargo, yo igual hago el encargo, ¿no? Si yo no quiero hablar, no es que no lo haga, pero me sirve también para poder, como decía antes, ponerle una chica. Me interesa también que los mismos estudiantes en un espacio formativo puedan, ojalá, ganar su propia curiosidad. Ustedes tienen muchas veces más temas que nosotros o están mucho más sintonizados con las cosas que pasan en mi día a día. Entonces, me imagino que también desafíos en el futuro son no solamente promover una línea ideológica, lo que somos como institución, lo que somos como escuela, la tradición que tenemos que defender, sino que también a lo mejor tenemos que estar abiertos a qué nuevos temas nos van a ir trayendo nuestros estudiantes, qué nuevos desafíos. O sea, uno ve hoy día que, por ejemplo, no sé, escenarios sociales como los esquemas de gratuidad que deben tener 10 años a lo más, 5 años en el caso de alguna institución o menos incluso, han generado toda una conformación de nuevas temáticas, de nuevas demandas, de nuevas relaciones, ¿no es cierto?, en un tejido social distinto en nuestra escuela. Y eso, a lo mejor no sé, nos tiene que hacer cuestionarnos mucho sobre qué escuela le estamos ofreciendo o qué formación le estamos ofreciendo a personas que tal vez no tienen por qué tener los mismos referentes que a lo mejor nosotros tuvimos. o sea, no sé, lo que íbamos a haber hecho nosotros pero Ricardo no se entendió o sea, no se oyó la peli lo que estaba hablando es que murmuraste Rodrigo mostró la ficha de la frase de la alcalde de Valparaíso que había trabajado en Argentina sobre la teatrática del incendio de Valparaíso entonces lo que pasa es que yo creo que tenemos en la escuela un trabajo bastante silencio yo creo que nosotros somos un sexto de tu escuela o sea, ustedes deben ser 600 alumnos a los mil imagínate, estamos hablando de una escuela de mil alumnos nosotros no sé si llegamos la carrera de diseño a 180 180 personas estudiantes entonces, hice Valparaíso nosotros lo tomamos en una acción directa por ejemplo desde muchos puntos de vista uno personal con el taller y con la experiencia que nos ha traído la travesía con el equipamiento ¿no es esto? llevar a cabo la alimentación de 10.000 personas o 10.000 unidades de plato que fueron registradas a lo mejor con el axiomás pero después nos pusimos también metodológico y teníamos un timer para indicar los de los días entonces eso generó llevar a pensar a lo mejor una cocina de emergencia que estuviese en los barrios o en las poblaciones de Valparaíso para que no solamente se abrieran o se desplegaran en los momentos de siniestro sino también en los momentos de celebración y eso condujo también a una unidad de emergencia donde la potencia no estaba en preparar la comida sino que establecer el lugar por lo tanto ese equipamiento tenía que tener cabida la mesa y el asiento y así fue como se constituyó en la en la escuela Alfred ¿cómo se llama? Alfred 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 Federico 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 y también diseño gráfico ¿no es cierto? fue a renombrar las calles porque estaba todo absolutamente destruido y diseño gráfico también fue recoger las vivencias del barrio y lo plasmó en una edición y también fueron los poetas a nombrar y a marcar el muro ¿no es cierto? para que estuviese la palabra presente en el lugar con el siniestro entonces son son actividades y ocasiones que no tienen tal vez la figura que tiene eso que acaba de mostrarnos ¿cierto? pero tiene una acción y diría una acción silenciosa y me parece que todo eso iconográfico de volcán en el siniestro de la urgencia debajo de la mesa también debe ir acompañado de un mundo objetual de que de alguna manera ese alimento post tragedia o esa alimentación post tragedia tenga figura y forma tú sabes que los primeros 24 horas la gente está en una angustia tal que prácticamente los jóvenes necesitan hidratarse o necesitan un alimento que los calme y no que le llene el vientre la angustia es tan alta que va aquí como un poco entonces hay mucho que también trabajar conjunto y aquí se va separando la la dimensión gráfica con la cosa que también nosotros la queremos tener un poco más próxima y unida eso es un poco lo que relato a propósito del trabajo de los argentinos sobre el palparicio gracias era en argentino ¿no? si hay que cuidar ¿hay más preguntas? ofrezco a hablar al resto de los asistentes aquí Sofía Díaz Hola yo quería preguntar acerca de lo que preguntó María Silvisa sobre estos cuestionamientos actuales y ¿cómo se deberían abordar en el taller? porque he tenido la suerte de poder estar con profesores que han aplicado bien la crítica pero para pedido ¿cómo sería para ti aplicar estas críticas de los cuestionamientos cuando uno corrige cuando uno interactúa con los estudiantes? como plantear esto de nuevo problemática un pensamiento más crítico desde allá gracias oye gracias Ricardo por la aclaración yo debo solamente decir que uno de mis roles asumido desde siempre es tengo media hora para decirles 10 cosas entonces voy a decir 12 entonces hay dos que siempre van extra digamos por lo tanto son probablemente provocarías yo lo asumo así y te agradezco y te agradezco muy la aclaración en efecto todo lo que la escuela ha desarrollado en la generación el año pasado estuve trabajando también con un equipo de la escuela de diseño de la universidad de Valparaíso desde la llanta así que lo hubiera bien conocer de segunda mano digamos lo que se había conocido así que te agradezco la aclaración y respecto a lo que dice Sofía yo me imagino que una cosa que siempre debe ser comparecer siempre en estas relaciones tutoriales tipo taller es como decía antes la posibilidad de darle la posibilidad que se abran temas de que haya temas probablemente que no son los míos sino que son los que ustedes puedan traer experimentar y a lo mejor si yo les puedo dar un encargo o un cuestionamiento es que un taller solo funciona cuando yo leigo participantes que tienen un grado alto de curiosidad o sea para ser diseñador hay que ser curioso tal vez para ser periodista psicólogo también digamos pero a veces uno lo que echa de menos o lo que uno genera como una experiencia a lo mejor más planita por así decirlo es cuando tú notas que tus estudiantes no tienen curiosidad o como que no no están motivados y bueno no soy yo pero hay colegas a veces con quienes conversan que se lamentan mucho de esas situaciones a lo mejor justamente la pregunta que tú haces tiene que ver con que no será que yo le estoy planteando temas que a lo mejor no los motivan no los abren etcétera yo creo que también el diseño requiere a veces de tener estudiantes participantes que tengan una cierta cultura vasta y eso a veces también como decir eso es la idea que solamente es la habilidad manual solamente es la habilidad digital manual pero de nuevo un estudiante o un estudiante que no se forma no se cultiva tal vez sus soluciones van a ser más bien sonza o van a estar probadas ya ultra probadas van a estar ultra brilladas entonces es una manera de responder tirándole la pelota a ustedes también respecto a traer los temas incentivar la curiosidad y también por lo tanto tener en consideración que hay temas tuyos o de ustedes de los estudiantes que requieren a lo mejor también de un grado de aprendizaje alto de un grado de formación alto que no son solamente las habilidades que vemos en los cursos de los talleres ¿cuál es algo? Sí yo quería preguntar aprovechando un poco casi sin querer salirme como del tema formación de oficio pero en realidad estamos ligados pero es lo que estuviste a responder las dos muchas cosas que dijiste eso te quería preguntar pero igual voy a hacer la pregunta porque vamos a prepararse en otra que por ejemplo Calvino él proponía que la literatura en el siglo XXI o sea él se preguntaba ¿qué debía trasladar la literatura del siglo XX al XXI? ¿qué debía trasladarse en la creación literaria? y plantea dos cosas que se tocan me parece que me haría las dice y se tocan con el diseño y él plantea al menos o rescata dos uno es la simpleza el valor de la simpleza y el otro es el valor de la intelectualización que es lo último que dijiste evidentemente que cuando dice la curiosidad tiene que ver con lo que en tu exposición planteaste partiste con eso o sea pusiste esta pregunta y eso lo que está diciendo un poco lo del joven poeta como no te expliques sino que aprendes a preguntar en la recomendación que se va a ver José Mario Ríos no el joven no trata de explicar las cosas sino que aprendes a preguntar eso o sea esa es la pregunta ¿qué valores consideras tú del diseño que se debe entrelar porque perdón que me explique esto pero cuando se hace la pregunta o sea cuando uno se plantea problemáticas contemporáneas como el medio ambiente en verdad es una zona que el diseño del siglo XX no se lo cuestionó porque se estaba cuestionando el progreso a través de la industrialización ahora esa es una pregunta que las escuelas abordaron pero que son muy políticas o sea es imposible no comprender eso si uno hace una estructura histórica ¿no es cierto? y se va a la alianza por el progreso de Kennedy entiende las escuelas de Latinoamérica porque no sé la escuela de la Universidad del Paraíso diseño de productos está ¿cierto? preocupada de producir 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 porque está muy ligado a este plan ¿cierto? que fue transversada a toda nuestra cultura latinoamericana hoy día globalización a full que no partió ayer partió hace más de un siglo aparecen los problemas de ese plan que tú nombraste la alianza del progreso etcétera etcétera que generaron una cabeza una mentalidad progresista etcétera etcétera que hoy día es muy ligado a la finanza tenemos un diseño que bueno la católica de Santiago durante no ahora pero el año anterior estuvo muy 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 ligada al marketing ¿cierto? y a nosotros acá nos rebotaba porque los alumnos estaban inconformes porque no enseñaban marketing y no sé cómo aguantar mucho esa pregunta pero evidentemente que 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 no es el marketing es como una subaria de la finanza y no necesariamente el diseño como central del diseño entonces ahí vuelvo a repetir la pregunta ¿qué valor de tu propio del diseño que pueden ser compartidos en la disciplina habría que mantener en este paso siglo XX siglo XXI esta pregunta es difícil para ser nuestro invitado ¿no? está muy difícil tener hijos está muy difícil oye no me parece una pregunta casi como va a irme pues mencionás no voy en bus ahora para ir de vuelta yo mira estoy de acuerdo con lo que tú planteas por Carlos respecto a que claro hasta ahora tal vez para nosotros nuestra formación como diseñadores es porque seguimos en este paradigma de la producción o sea producir es desarrollar la economía la cultura la sociedad etcétera por lo tanto nosotros estábamos más que dispuestos yo el cuestionamiento que pongo y esto no lo digo yo por ejemplo lo que dice no sé Mike Monteiro este año en este libro que se llama Ruined by Design él dice bueno en realidad hasta ahora los diseñadores estábamos calladitos porque mientras tuviéramos trabajo mientras la economía se desarrollara una de las cosas que florecía florecía era el diseño oye tal vez claro cuando uno se plantea e introduce nuevas ideas al campo formativo una de ellas tiene que ver con la sustentabilidad una de ellas tiene que ver con estudiar por ejemplo los estilos de vida cómo vivimos nosotros cómo vivimos las personas cuántos chalecos tú tienes en tu clóset por ejemplo cuántos pares de zapatos ¿sabes quién los hizo? no claro ya hay esa respuesta de placer digamos si tú vas en el mercado ¿sabes quién empaquetó tu no sé desodorante? tal vez nadie lo hizo una máquina y hace no sé 10.000 desodorantes por hora entonces esos cuestionamientos yo creo que son también volver un poco voy a hacer una conexión hacia acá son observar la realidad cotidiana con otros ojos o de otra manera y producir temas nuevos hay algunos profesores algunos colegas por ejemplo en la escuela que tienen una postura que a mí me parece todavía difusa pero me parece fascinante y es cómo se puede introducir el concepto de hackeo o sea hacer un hackeo permanente a todos los estilos de vida que nosotros tenemos cómo podrías hacerlo con menos cómo podrías consumir menos cómo te podrías luchar menos rato para gastar menos agua o ponerle una llavecita no sé esto que salga en la mano al estanque del agua para llenar el estanque entonces cómo uno podría también a lo mejor no sé y con esto los pongo para atrás también temas interesantes que a lo mejor ya no están contemplados no son temas de la escuela en serio pero que podrían empezar a hacerlo sustentabilidad en términos más generales hacking o hackeo probablemente en temas más específicos lo otro que me preocupa mucho también como tema para pasar del siglo XX al XXI es que nosotros también como que nos llegó la oleada de las tecnologías de información y hoy día tenemos en nuestro policía un computador no sé como 3, 4, 5 veces más poderoso que cualquier torre de escritorio que tuvimos hace 10 años atrás entonces ¿qué significa eso desde el punto de vista de la interacción cotidiana con la información? significa por un lado una gran amenaza que podemos ver que nos roba los datos que todo lo que tú hagas no sé esto está siendo controlado pero tal vez nos podría significar no sé reducir asimetrías de información una persona que le llaman la bombardean de información aparentemente conveniente como ofrecerle un crédito de no sé supermercado N escucha ¿por qué no estamos nosotros interviniendo con diseño desde ese punto de vista? entonces a lo mejor ahí aparecen también como oportunidades desafíos respecto a demandas que van a tener nuestro vamos a tener nosotros digamos para qué vamos a hablar hacia afuera vamos a tener como sociedad en los próximos años a mí me gustaría que volviera un poquito para atrás también porque estos no son temas nuevos no es que estemos aquí como mirando por primera vez el asunto ustedes saben que William Morris fundador del movimiento Arts and Crafts era un gran enemigo de la revolución industrial él veía que si moría el artesano moría la cultura moría el saber hacer moría y él se oponía digamos a los métodos de producción masiva Ken Garland por ejemplo en la década de los 60 tiene este manifiesto que se llama lo primero es lo primero first things first que en su momento se leyó casi como una autofía política así de ciencia ficción pero diría que mucha validez cuando uno lee ese manifiesto uno se da cuenta que va a estar de alguna forma pensando en el momento presente bueno Víctor Papa y por qué decir toda esta idea también muy extravagante para su época de la sustentabilidad de qué vamos a hacer con los desechos por qué no podemos pasar de una economía lineal a una economía circular desde el punto de vista del diseño de los productos entonces ahí a lo mejor hay varias como referentes que no son tan novedosos no son tan de Amazon sino que a lo mejor están capaz que estén ahí en la biblioteca guardados hace muchos años porque eran ideas tan avanzadas tan adelantadas para su época que en el día a lo mejor es tiempo de desempeñar las 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 todas las 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 esta cosa que canonizó a Steve Jobs en Harvard, y que lo demonizó en el RIT, o sea, por un lado, el tipo que logró generar valor de acciones impensadas y millones de millones, pero llenó de basura el mundo entero, porque ese tipo era el rey de la obsolescencia, pero de eso sale esta cuestión de la economía circular, que yo creo que va a abrir una vuelta gigantesca al desarrollo de pequeñas cadenas de postproducción de desechos, o postproducción o reciclar, conceptualmente, ciertas cuestiones que se conviertan en otras. Yo creo que eso es como una gran ventana bien luminosa para el futuro. Otra cosa que... Ah, que tú dijiste que el marketing era como bastante ajeno al diseño y todo esto que tiene que ver con las finanzas. Yo creo que el marketing es una de las concepciones de la empresa, con todo lo demoníaca que puede ser, que puede unir el diseño con esta otra vertiente de las utilidades. Digamos, el diseño, la creatividad, la observación, todo lo que de alguna manera nos nutre, entra por el departamento de marketing a las grandes conglomerados industriales. Y la tercera cosa, un poco lo que dijo Ricardo, sobre la participación de la escuela en los incendios. Da para pensar una cuestión que alguna vez yo desarrollé en un curso en una universidad. La asombrosa capacidad que tiene la ergonomía sobre la gráfica. Esa silla es mucho más elocuente que cualquiera de los signos que tú puedas desarrollar. Porque el cuerpo lee mucho mejor que el intelecto. El cuerpo lee con una reflexión increíble. Si tú a un escalón que se cae un centímetro, la mitad se cae. Si esa silla tuviese algún error implícito del diseño, en 30 segundos tu cuerpo te lo dice. Entonces, la unión entre el intelecto y la experiencia, y la experiencia coordinativa, es fundamental. Gracias. Una última pregunta, por la hora. Hola, buenas. Como dije recién, Martín nos preguntan un comentario. A ver, respecto del diseño con apellido industrial, asociado a lo que es el tema del marketing y las finanzas, son indisolubles. O sea, una empresa tiene que tener productos que él tiene que poder vender. Entonces, en ese sentido hay dos autores. William McDonough y Michel Ramojar de un libro que se llama La cuna, La cuna, en el año 2002. y quieren plantear una serie de estrategias como el diseño para el desmontaje para poder desmontar las piezas no generar productos funcionados sino que productos unidos mecánicamente para poder desarmarlos y poder reciclarlos con piezas de sus pares homólogos para poder efectivamente seguir reciclando lo que pasa un poco con las botellas de aluminio que tienen en la parte de arriba un aluminio 1 en la parte de abajo un aluminio 2 cuando nos juntas queda un aluminio 3 que no es ni 1 ni 2 y no tiene las propiedades del 1 ni las propiedades del 2 entonces en el fondo si yo los pudiera separar tendría aluminio 1 y aluminio 2 para poder seguir dando vueltas con aluminio 1 y con aluminio 2 entonces dentro de otras estrategias lo que ellos también plantean es en que me han pasado en varios seminarios que he tenido que hablar respecto de diseño sustentable que en el fondo los más puristas dicen no consumir o bajar el consumo lo que plantean estos autores es no dejar de consumir pero si cambiar lo que estás consumiendo y eso cambia el enfoque de la mirada ¿en qué sentido digo esto? por ejemplo si te vas a comprar una polera no te compras una polera de algodón compras una polera de fibra de bambú que dura más tiempo limpia que es más resistente al olor por lo tanto necesitan menos detergente menos agua y también necesitan menos agua y energía en el proceso productivo a diferencia del algodón desde su manera que lo estás cultivando y como tiene que ser producido entonces por los pintes, etc. entonces en el fondo estos autores llevan el debate a cambiar la manera de consumir y también cómo afecta esto a la manera de producir entonces la harina de ellos es no dejes de consumir porque se desestabiliza todo el sistema económico sino que cambia lo que estás consumiendo y finalmente con lo del plástico el plástico no es un demonio no es algo que... no al plástico el tema del plástico es que lo estamos ocupando muy mal como diseñadores y como consumidores un polín de plástico te puede durar 300 años en el perímetro de un previo pero en una bolsa de micras te dura 15 segundos entonces ese es el problema con el plástico el plástico es un excelente material depende de lo que lo quieras ocupar y claramente lo estamos ocupando muy mal Comentarios finales para cerrar Solamente quiero comentar darle las gracias darle las gracias a empezar más por esta conversación yo quiero valorar también mucho las ideas, estos planteamientos acerca de darse cuenta de como decía antes este acto creativo que no es ingrame no es un espacio protegido sino que está en un contexto en un contexto social y que por lo tanto como se manifestaba acá tiene también otras consecuencias o genera también un cierto conocimiento que es súper importante le agradezco además la paciencia el tiempo que ustedes han invertido en este seminario espero haberles dejado con algunas preguntas más que con respuestas con preguntas importantes para la próxima vez que conversen con su almohada la próxima vez que se duchen todos esos momentos en los cuales uno genera no es cierto como creatividad espontánea acuérdense de lo que conversamos hoy día acá acuérdense de las preguntas y pregúntenselas a sí mismos que no hay por eso yo creo que como cierre de este primer día ha estado bastante provectuoso sobre todo esta segunda parte que era la que queríamos generar que era a través del diálogo de las reflexiones que se han dado en distintos temas y que han abierto otros temas también así que también gracias a Rodrigo porque también nos trajo otra mirada un poco similar pero con otro enfoque de lo que hemos estado por lo que vamos haciendo también acá en la escuela entonces también agradecerle por todos los comentarios que me gusta hacer o todas las preguntas que me gusta dar y a los asistentes bien querido aplausos gracias por insistir cerramos este primer día en el seminario les recuerdo la invitación abierta para esta tarde a las 7 el seminario que se inicia y mañana en este mismo lugar trataremos un segundo tema tradición e innovación perdón intención hay la editorial universitaria abajo estamos creciendo los libros también que se han editado en la escuela y otros más para que lo puedan ver y ah están haciendo porque está recargado una foto gracias gracias por asistir gracias Rodrigo gracias a vos gracias 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 gracias